Muy amables por su asistencia, vamos a iniciar este evento, tenemos un cuarto de hora de retraso. La primera parte del evento nos acompañan en este momento dos presidentes, Michelle Viviorca, presidente de la Fundación. ¿No se oye? Ok, ya. Entonces les decía que nos acompaña Michelle Viviorca, presidente de la Fundación de Ciencias del Hombre. Gonzalo Sánchez, el director del Centro de Memoria. Fabio López de la Roche, que es el director del Instituto de Estudios Políticos. Y el señor Tomás Libó, de la Embajada de Francia. Tenemos una primera jornada que a continuación de estos primeros 20, 30 minutos de instalación se inicia casi de manera inmediata, de pronto alcanzan a salir a tomar un café, pero no lo creo ya los que tomaron café, nos quedamos aquí y seguimos porque el programa está bastante cargado. Simplemente quería mencionar que este evento pues hace parte del año cruzado Colombia-Francia, la señora Anne Lujo, que no está presente, el secretario, el… sí, el profesor Fabián Zanabria, que era el otro coordinador del año cruzado para el caso francés, que seguramente nos acompañará más tarde. han realizado una enorme labor, esta es la última de las actividades, por lo menos en el campo de las ciencias sociales, que se desarrolla en esta temporada de Colombia y que el evento viene siendo preparado desde hace ya, diría yo, varios años, debido a que hace parte de un programa mayor, que es el programa Salir de la Violencia, que coordina la Fundación de Ciencias del Hombre, a la cabeza de la cual está Michelle Viviorca. Voy a dar la palabra inicialmente a Michelle, a continuación Gonzalo y después un breve saludo por parte del señor Libo y de Fabio López. De manera que Michelle, te paso el micrófono. ¿Yo? Bien, muchas gracias. Es un placer de ser aquí y yo quiero agradecer a mis amigos aquí en esta mesa, yo quiero agradecer también a la Embajada de Francia, yo quiero agradecer también a, no sé cómo se llama, el comisario del año franco-colombiano y a la señora Anluyo, que no está aquí, pero que conocemos bien y decir una palabra más personal a Nelson Valero Gómez, no sé dónde está, pero está aquí, que ha tenido un papel siempre importante en todas las cosas que estamos organizando. Entonces, hace tres o cuatro años yo fui discutiendo de un lado con Gonzalo Sánchez y unos otros investigadores del centro o de otros lugares y la idea empieza a desarrollarse que sea bien si podemos desarrollar relaciones científicas intelectuales entre el centro y otros actores, universidades y la Fundación Maison de Sciences de l'Homme. A este momento el embajador Jean-Marc Laforet fue muy abierto a la idea que debemos desarrollar este tipo de cooperación y me ha dicho que nos va a ayudar mucho, es la verdad, él nos ha ayudado mucho, incluyendo financiamente, es siempre importante porque para viajar, para organizar eventos se necesita dinero y hace dos años, un poco más de dos años, él me dice el primer ministro francés viene a Colombia, como es necesario que haya un acuerdo entre el Centro de la Memoria Histórica y la Fundación Maison de Sciences de l'Homme, tal vez tú puedes ir en el mismo avión que el primer ministro y vamos a hacer la firma de un acuerdo en su presencia. Hace dos años, de manera muy precisa, tal vez dos o tres días, yo fui aquí con Gonzalo Sánchez y con muchos otros para firmar en la presencia del primer ministro francés, Manuel Valls y fue un momento muy, muy importante, no únicamente por el contenido formal, digamos, pero un momento de emoción, le podemos decir así, del sentido que hacemos cosas importantes y el primer ministro acaba su visita diciendo, yo soy aquí para dos días nada más y dentro de estos dos días, donde yo debo firmar acuerdos con empresas y cosas muy importantes, yo soy muy contento de las dos horas, que es muchísimo, durante el cual yo fui con la gente del Centro de la Memoria Histórica, fue un momento muy importante y ellos también se recuerdan muy bien de estas mujeres que han venido con la fotografía de sus hijos o maridos que han desaparecido, fue un momento, cantando canciones, hablando, fue un momento donde la razón científica y la emoción más personal pueden articularse de manera muy interesante. Después viene el año franco-colombiana con la idea que podemos hacer cosas juntos y está en cuenta, tienes algo que ver con este año franco-colombiano y en el mismo tiempo, hace dos años más o menos, nosotros a la Fundación Maison de Sciences de l'Homme fuimos claramente organizando una serie de cosas que llamamos una plataforma sobre la violencia y la salida de la violencia y esta plataforma que comporta un observatorio que llamamos observatorio de la radicalización, una palabra que a los franceses les gusta mucho pero que no es una buena palabra, pero bueno, observatorio de la radicalización, de un lado, observación, observatorio de la salida de la violencia que funciona como un panel con grupos de trabajos y también otras actividades dentro de esta plataforma incluyendo una investigación muy importante dirigida por Yvon Lobot que muchos aquí conocen, no sé dónde está, ya está, bueno, incluyendo un seminario, incluyendo muchas encuentras en Francia, en Colombia pero en otras partes del mundo con algo de muy original que es la posibilidad que se encuentran especialistas que trabajan sobre temas y partes del mundo muy distintas, no es todos los días que conocen bien la salida de la violencia en Colombia, trabajan y discutan con especialistas del Medio Oriente, por ejemplo, y todo eso es muy interesante, hay una dinámica. Entonces yo no voy a hablar más, sino para decir que para mí es un placer muy grande de ver que nuestros esfuerzos son parte de una dinámica que funciona bien, donde hay mucha gente que quiere discutir, analizar, trabajar juntos y, bueno, me siento muy bien con vosotros y le agradezco mucho a todos. Gracias. Le doy la palabra entonces a Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, muchísimas gracias por su presencia temprana en este día, estaba en frío. El coloquio Salir de la Violencia que nos convoca hoy se inscribe en la productiva convergencia entre el año cruzado Colombia-Francia y el trabajo de cooperación que el Centro Nacional de Memoria Histórica viene adelantando con la Fundación Meso de Ciencias del Homme, una cooperación que en este evento cuenta además especialmente con la participación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia y con el apoyo de la Embajada de Francia en Colombia, el Instituto Francés y la Agencia Nacional, la Jazz Nacional por la Recherza. Saludo muy cordial a todos los invitados, a Tomás Ligó, primer secretario de la Embajada de Francia, a Luis Jó, que como decía Michelle Viviorca no está presente, pero que está muy detrás de la materialización de este evento, al comisario también del año Colombia-Francia, Fabián Zanabria. A Michelle Viviorca, presidente de la Fundación Meso de Ciencias del Homme, Michelle ha sido realmente el motor, no solamente en esta relación con Colombia, sino a nivel global de esta enorme plataforma que es hoy el Observatorio Salida de la Violencia, que tiene muchísimas tareas, cada vez más tareas en este mundo tan convulsionado que estamos viviendo. Realmente le agradecemos muchísimo su presencia y su liderazgo en este trabajo. Un saludo a todos los demás colegas que nos acompañan, a Ivonne Le Bon, viejo amigo que estuvo en estos salones dando clases hace muchísimos años, muchísimas gracias Ivonne por su presencia también. Sofía Daviou, Jérôme Ferré, Sabrina Melonet y Nelson Vallejo de Francia, no sé si es de Francia o es de Colombia, de los dos Nelson. Marie-Christine Durand de Canadá, muchas gracias Marie-Christine. A Elizabeth Lira de Chile, a Narda Solia Enríquez de Perú, a Fabio López, director del IEPRI, a mi lado, y al colega también Ricardo Peñaranda, quienes han estado muy detrás también de la organización de este evento y de todo el ciclo que hemos realizado hasta el momento. El coloquio Salir de la Violencia, Construcción de Paz y Memoria Histórica tiene lugar en un momento en el que el presente de nuestro país está lleno de demandas de memoria histórica hacia el pasado y también hacia el futuro. En efecto, con cierta urgencia se nos presentan en simultáneo historias vividas, retos de acción inmediata y propuestas para la no repetición. La terminación negociada del conflicto armado interno con las FARC, uno de sus actores principales, ha estado marcada por la polarización social y política y el escepticismo sobre el futuro, tanto de quienes nos sentimos identificados con el proceso como de quienes lo impugnan. Este contexto incrementa en buena medida los desafíos inherentes a todo proceso de transición y pone en riesgo un horizonte de profundización de la democracia. Me permito exponerles brevemente tres tensiones. Primero, el miedo a la paz o el miedo a salir de la guerra. Una guerra corta suele ser vivida como un acontecimiento traumático que todos consideran necesario superar. La guerra, en este caso, es un evento perturbador para todos. Por el contrario, una guerra larga y cíclica, y es claro que voy a aludir a Colombia, la guerra, interioriza sus propias dinámicas, es decir, muchos se acostumbran a vivir y a transar con ella, especialmente quienes no se ven afectados de forma directa. Pero no sólo ellos, muchos interiorizan las lógicas u órdenes que ésta impone, como por ejemplo, la delimitación de territorios permitidos o prohibidos, el control social impuesto por los actores armados, el limitado y tradicional espectro político, etc. Además, hay quienes se benefician o viven de ella, empresas de seguridad, especuladores, traficantes de armas, entre muchísimos otros. Este tipo de adaptación o connivencia ha dado lugar a afirmaciones como la de que es mejor una guerra conocida que una paz desconocida o incierta. Ciertamente, nuestros referentes sociales y políticos durante al menos 50 años se organizaron para gestionar la guerra. Los enemigos resultaban ya manejables o soportables en el campo de batalla, pero esa confinación de los otros a la guerra desaparece tras la terminación del conflicto armado y es previsible que tengamos que enfrentarlos en otros territorios y de otra manera. La transformación de enemigos a contendores supone una desestabilización del tradicional escenario político. Por ello, sin duda, muchos estaban más seguros en la guerra que en la paz. En varios sentidos, aquí lo que se va volviendo traumático es la idea de deshacerse de ella, de la guerra. La guerra en últimas no es nada fuera de lo común, en este país en particular. Y la paz, la paz negociada, no despierta entusiasmos como pudimos comprobarlo con resultados del plebiscito. La paz negociada, antes que un logro, es percibida por muchos como una innecesaria y peligrosa concesión. Segundo, la paz total y la continuidad de la guerra. Asistimos a la combinación de una negociación exitosa con la persistencia de otro escenario de guerra, el ELN, las Bacrín, y con la irrupción de violencias residuales, entre las que se cuentan las disidencias. En otros términos, se superponen la lógica territorial de la paz parcelada y también la de una guerra que se transforma en violencias. Se termina una guerra que no termina. Hay ocupación de espacios, hay reacomodo de actores, y este escenario le resta, desde luego, posibilidad a la implementación de una agenda de paz con los redireccionamientos presupuestales y las transformaciones militares que se requerirían. Y sobre todo, erosiona aún más la legitimidad social del proceso. Las posibles acciones de los disidentes y de todos los que siguen armados por fuera del proceso corren el riesgo de ser vistas como fisuras del proceso mismo de paz y, sin duda, serán explotadas políticamente contra lo logrado, que no es poca cosa. El hecho de que la desactivación de la guerra no equivale a la eliminación de la violencia es algo muy difícil de entender para las gentes del común. A decir verdad, para buena parte de la sociedad no hay una línea de diferenciación muy grande entre esas violencias, pues ellas han estado entrelazadas durante décadas y décadas en este país. Por ello, paradójicamente, se le exige tanto a la paz que acabe con todas las violencias. Y esta paz parcelada y forzosa, dirían ellos, resulta falsa o indeseable. Una paz fuerte, socialmente legitimada, abre el camino a la profundización de la democracia, a la salida de la violencia. Una paz frágil, de precaria legitimidad social, deja las puertas abiertas para la instauración del autoritarismo y, a la larga, para el regreso a la guerra. Tercero, la paz no es sólo menos muertos. El grueso de la población encuentra muy difícil reconocer las bondades de la paz y, por ello, tienden a simplificarse los efectos benéficos de ésta e incluso a verse como costos las ganancias de la paz. La paz no aparece como una ganancia de la sociedad, de las víctimas, de las comunidades, en suma como una oportunidad de gran transformación, sino como una carga que deben sobrellevar el Estado y la sociedad. Incluso en las comunidades afectadas hay una percepción general de alivio de los niveles de violencia, en los que hay una percepción de alivio de los niveles de violencia, no se percibe que la paz se traduzca en un real alivio para las condiciones de vida. A la paz se le exige mucho más que menos muertos. Lo escuchamos con Tomás en Montes de María hace unos pocos días. Así entonces, a la continuación de las violencias, aunque de diferente alcance y sentido, se suma la impaciencia social con los beneficios de la paz. Hay problemas que no genera la paz, pero que ésta sí visibiliza o exacerba. Me permito mencionar algunos de estos temas. El primero es el tema de las desigualdades, o mejor, la relación entre la violencia y la injusticia social. El segundo corresponde a los desequilibrios regionales o desniveles de los beneficios del desarrollo. El tercero se refiere a los temas englobados desde los años 60 hasta hoy, bajo la denominación despojo de tierras, que alude a todas las complejidades del conflicto agrario. En cuarto lugar, está el campo de las discriminaciones y exclusiones centenarias, que estaban todas ahí, pero que el proceso de paz pone de relieve otra vez en su momento. Hay, como en toda transición, exacerbación de conflictos persistentes y latentes, pero aunque de hecho no son problemas que genere la paz, parecen o mejor son presentados como nuevos problemas asociados a la paz misma. La guerra de las narrativas se ha trasladado del campo de los orígenes y responsabilidades de la guerra al debate sobre los alcances y las formas de la paz. El problema es que este debate tiene un alcance mucho más allá del retórico. Este seminario, que se pregunta por las salidas, ocurre precisamente en una encrucijada atravesada por la guerra, por la paz y por el destino de la democracia colombiana. Muchas gracias. Muy bien, le doy la palabra al profesor Fabio López para un breve saludo. Muy buenos días para todas y para todos. Un saludo muy especial y mis felicitaciones por la organización de este evento al profesor Michel Viviorca, de la Fundación Casa de las Ciencias del Hombre. Un saludo muy afectuoso también para el profesor Gonzalo Sánchez, exdirector del IEPRI y director del Centro Nacional de Memoria Histórica, una institución que sin lugar a dudas ha hecho una contribución invaluable a la reconstrucción de la memoria de nuestra crisis humanitaria. Un saludo muy especial para Anne Lujo, comisaria del Año Cruzado, Colombia-Francia y también para el profesor Fabián Zanabria por la parte colombiana. Un saludo muy especial para Tomás Libó, primer secretario de la Embajada, y mi reconocimiento personal para el profesor Ricardo Peñaranda por la coordinación y la organización de este coloquio internacional desde el IEPRI. Estamos avanzando en el actual proceso de paz en medio de una gran incertidumbre por la capacidad misma del gobierno Santos y del propio Estado colombiano de sacar adelante este proceso, para no hablar de las incertidumbres en relación con el nuevo gobierno que llegue al poder presidencial en el 2018. La polarización de los colombianos alrededor del proceso de paz con las FARC continúa siendo muy fuerte, auspiciada principalmente por la propaganda del Centro Democrático y de su líder y extraordinario comunicador, Álvaro Uribe Vélez. La gran mayoría de los medios de comunicación y sobre todo los electrónicos reproducen la polarización santismo-uribismo, algunos por razones de rating y de mercado, otros por afinidad ideológica con el uribismo. Una polarización improductiva y estéril, yo creo que hace rato que es una polarización estéril, que no permite a la opinión pública pensar y construir una urgente y necesaria agenda alternativa. Varios de los grandes medios y un sector amplio del periodismo ejercen una protección simbólica sobre la figura de Uribe Vélez, reproducen acríticamente sus intervenciones y su aureola de supuesto líder moral. Aquí hay que reconocer que hay una profunda polarización, no solamente de la sociedad sino del periodismo colombiano. La polarización llega al extremo que denunciaba la poeta y periodista Piedad Bonet en su columna del 2 de abril en El Espectador, llamando la atención sobre el nivel de la discusión en que hemos caído. El tuit de un conductor de una reconocida emisora radial planteando la necesidad de un trasplante de huevas de Uribe a Santos. Hassan Nassar hay que decirlo públicamente porque Piedad Bonet también lo dice públicamente. La subordinación de la información a la ideología en noticias RCN, uno de los dos informativos dominantes en la televisión colombiana, ha sido uno de los insumos no sólo para descalificar sistemáticamente el proceso de paz con las FARC, sino para avanzar en la imposición del miedo y la posverdad de la derecha con miras a volver al poder en el 2018. La creencia del 55% de los encuestados en la gran encuesta presidencial de Invamer, en que Colombia marcha bajo Santos hacia un modelo como el de Venezuela y el castrochavismo como horizonte mítico sobre los próximos años de nuestra vida política, no son mera propaganda, tienen que ver con creencias que están teniendo impacto en las relaciones económicas y sociales. Un vecino me cuenta que unos amigos empresarios están considerando la posibilidad de irse del país ante la inminencia de la entrada del país al castrochaví. Frente a estos periodismos entregados a la ideología, saca a la cabeza un proyecto serio de periodismo informativo joven, comprometido con la paz y la reconciliación, el proyecto 2020 del diario El Espectador. Quisiera decir que los medios están jugando y van a jugar un papel clave en la construcción de una memoria plural, reflexiva y compleja, o de una memoria ideológica, banderiza y partidaria. A los medios públicos les cabe una gran responsabilidad en la materialización de políticas democráticas de memoria y en la coyuntura actual, en el monitoreo crítico del montaje y de las labores de la Jurisdicción Especial de Paz y de la Comisión de la Verdad. Pero los medios de comunicación no lo son todo, en la medida en que estos procesos de paz generan también realidades comunicativas tangibles que no pueden ser invalidadas totalmente por la propaganda. Me refiero, por ejemplo, a la transición de los combatientes de las FARC a las zonas veredales durante el primer semestre de 2017. Ahí hay hechos incontestables que es difícil también que la ideología los absorba totalmente. Quisiera para terminar recordar que durante los años del Frente Nacional los colombianos tuvimos que procesar y superar unos fuertes odios heredados de la violencia bipartidista de los 40 y de los 50. Aquí están Carlos Miguel Ortiz y Gonzalo que han estudiado esos odios en distintas regiones. Los colombianos de hoy estamos viviendo unos odios tan poderosos e irracionales como los de aquellos días. Odios casi personales hacia el presidente Santos y hacia las FARC, como lo vimos en la manifestación del primero de abril del Centro Democrático, que para fines de comunicación quedó muy opacada por la tragedia de Mocoa, pero quienes hicimos registros nos impresionó mucho ver los niveles de odio hacia Santos en particular y hacia las FARC y odios viscerales hacia el expresidente Uribe, entre otros, todo esto de furibestias y toda esta terminología que acompaña la expresión de estos sentimientos. Tal vez estemos hoy mejor preparados teórica e intelectualmente para superar estos nuevos odios contemporáneos, pero eso no implica que la tarea sea menos ardua. Estoy seguro que en las discusiones y mesas de trabajo de hoy y mañana van a aparecer valiosas ideas y experiencias nacionales e internacionales de construcción de memoria, de políticas de memoria y de construcción de cultura de paz. Les deseo entonces que tengamos dos días de trabajo muy productivos para este país y para el mundo convulso que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. Terminamos con una intervención del señor Tomás Libos de la Embajada. Gracias. Estimado señor director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Fabio López de la Roche, ya Gonzalo Sánchez, director general del Centro Nacional de Memoria Histórica, cher profesor Michel Vivorca, administrador de la Fundación Maison de Sciences de l'Homme, estimadas y estimados profesores, investigadores y participantes hoy presentes. Es a la vez un honor y un placer para mí participar en nombre de la Embajada de Francia en la apertura de este coloquio internacional Salir de la Violencia, construcción de paz y memoria histórica. Este coloquio es una manifestación, como lo recordó el profesor Vivorca, una manifestación concreta del acercamiento emprendido ya hace varios años entre la Fundación Maison de Sciences de l'Homme y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Este acercamiento se había distinguido con la creación en 2015 del Observatorio Internacional de Salida de la Violencia con ocasión de la visita a Colombia del primer ministro Manuel Valls. En ese momento se sentaron las bases de una cooperación científica exitosa. Y también quisiera agradecer la Universidad Nacional y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales por su acuerda el día de hoy y mañana. El embajador Jean-Marc Laforet terminó ayer su misión en Colombia. Él y la comisaria francesa del año Colombia-Francia, la señora Anne Lujo, les expresan sus más sinceras felicitaciones y sus mejores deseos de éxito en estas dos jornadas de trabajo. Este evento se debe mucho a la acción conjunta de ellos durante cuatro años en Colombia a favor de una paz duradera y de la no repetición y también a favor del acercamiento entre nuestros dos pueblos. Como lo mencionó Gonzalo, hace apenas una semana visitamos con el señor Laforet, el señor embajador, Gonzalo y el equipo del Centro Nacional de Memoria Histórica, una región muy emblemática de la violencia de las últimas décadas en Colombia, la región de los Montes de María, cerca de Cartagena. Esta visita nos impresionó mucho a todos y nos invitó a hacer una reflexión sobre la problemática que ustedes enfrentan hoy y mañana. Hace cinco años, Francia decidió apoyar al Centro Nacional de Memoria Histórica en la creación de un museo itinerante de la memoria de los Montes de María, cuyo objetivo es reconstruir la historia reciente de esta región y dar una voz a las víctimas del conflicto. Este museo pronto estará listo. Bueno, nosotros hemos esperado este museo mucho tiempo, hubo retrasos, pero después de esta visita entendimos por qué. Porque querer salir de la violencia, querer salir del dolor de la violencia, superar los traumas de la violencia, todo esto necesita tiempo, paciencia, resiliencia, un trabajo profundo sobre sí mismo. y es una manera de terapia que debe integrar el trabajo histórico, la palabra, el arte, la acción colectiva para reconstruirse a sí mismo y para reconstruir también un tejido social. Gracias al trabajo de la coordinadora local de este proyecto de museo, la señora Soraya Bayuelo, pudimos tomar conciencia de la magnitud y de la profundidad de la violencia infligida a las poblaciones civiles, a las comunidades campesinas en lugares tristemente conocidos por las decenas de masacres sufridas en la región. El Carmen de Bolívar, en Villa Colombia, San Jacinto, Mampuján, Las Brisas, en el municipio de San Juan, Nepo, Museno, todo eso nos conmovimos con los dolores expresados o callados, más o menos ocultos, pero que afloran permanentemente apenas hablamos con los habitantes. Pero también nos impresionó la resiliencia, para utilizar una palabra del científico Boris Zirulnik. La resiliencia de estos cientos de admirables personas, ese impulso vital, digamos, que permite sobreponerse a tantos horrores mediante el arte como estas costureras que conocimos en el barrio Rosas de Mampuján o esos admirables habitantes de Las Brisas que cantan y dibujan su historia, la del duelo de 12 de los suyos salvajamente asesinados en el año 2000 por un grupo paramilitar. Bueno, voy a ser breve. El coloquio de estos días es una bella iniciativa que permitirá ciertamente, sin duda, alentar e incrementar un diálogo fructífero entre historiadores de nuestros dos continentes, especialmente sobre eso que tiene de particular la violencia colombiana de los últimos más de 50 años y también sobre las lecciones que ojalá podamos aprender sobre la violencia política y sobre las maneras de salir de ella. Hay un dicho en francés que dice que comparación de paración pero este coloquio es un aporte que la lección colombiana es un aporte que vale la pena tomar en cuenta hoy cuando las sociedades europeas y más ampliamente el mundo están confrontados al terrorismo del Estado Islámico y a su propagación en el exterior. No quiero extenderme más y prefiero pasar la palabra a los numerosos distinguidos especialistas de este coloquio. Les deseo en nombre de la embajada del señor Lafore y de su esposa los éxitos el mejor de los éxitos en los trabajos de estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias Tomás muchas gracias a Michelle Gonzalo Fabio por su intervención que ha instalado este evento. Bien, muchas gracias a los organizadores a todos ustedes por su presencia. El excomandante del Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional en alguna ocasión me decía que en El Salvador habíamos ganado la paz pero perdimos el posconflicto y por eso me pareció interesante ponerle ese como título a mi exposición porque una de las experiencias internacionales más importantes hoy es que para lograr una paz sostenible después de la firma de un acuerdo de paz es necesario diseñar un plan muy serio y consistente de posconflicto porque en general existen dos riesgos el riesgo de la reincidencia de los enfrentamientos armados o el riesgo del desbordamiento de la criminalidad en el caso de Asia del norte de África de los Balcanes ha habido una extraordinaria reincidencia fundamentalmente de trata de conflictos religiosos étnicos etcétera y en estudios especializados se muestra como después del fin de la Guerra Fría en el 44% de los acuerdos de paz firmados antes de 5 años ha habido una reincidencia de violencia en América Latina no hay ninguna experiencia de reincidencia las guerrillas o firmaron acuerdos de paz Salvador, Guatemala o fueron derrotadas militarmente en el cono sur y no hay ninguna experiencia de reincidencia armada en ningún caso incluso en el año 2009 12 de los 19 gobiernos de América Latina que gobernaban el 60% del total de la población del subcontinente eran gobiernos que se reconocían de izquierda es decir acceder al poder por las vías democráticas era lo predominante de la izquierda latinoamericana y insisto no ha habido ninguna experiencia de reincidencia en el continente pero si hemos tenido experiencias delicadas de desbordamiento de la criminalidad fue el caso fundamentalmente de El Salvador y Guatemala hoy muere más gente en El Salvador que durante la guerra civil ganamos la paz perdimos el posconflicto y yo creo que en el caso de Colombia nosotros no tenemos ningún riesgo de reincidencia si miramos los patrones latinoamericanos el riesgo es el desbordamiento de la criminalidad si miramos la experiencia centroamericana que es la más próxima a nosotros donde hubo acuerdos de paz en 1992 en El Salvador en 1996 en Guatemala y la experiencia internacional muestra que los tres grandes ejes el restablecimiento de la paz peacemaking la conservación de la paz peacekeeping y ante todo la consolidación de la paz peacebuilding son tres momentos distintos pero uno es condición para los otros dos no puede haber un posconflicto si no hay un acuerdo de paz pero son momentos distintos que tienen actores distintos y lógicas distintas y no basta confirmar un acuerdo de paz sino que hay que trabajar en la conservación y en la consolidación de la paz que son momentos subsiguientes pero con lógicas propias ahora ¿cómo podemos mirar la experiencia colombiana? en Colombia digamos hemos tenido en América Latina dos experiencias de posconflicto los posconflictos traumáticos del Salvador y Guatemala pero el posconflicto benigno de Nicaragua Nicaragua hoy es el cuarto país más pacífico de América Latina en Nicaragua hoy la tasa de homicidios de Nicaragua hoy que es 7 homicidios por cada 100 mil habitantes por año solamente es superada por Argentina 6.6 Ecuador 5.6 y Chile 3.6 Nicaragua ha tenido un posconflicto excepcionalmente benigno y es el país más pacífico de Centroamérica incluso es más pacífico hoy que Costa Rica que tiene 11 homicidios por cada 100 mil habitantes es decir no estamos condenados a tener un posconflicto traumático como Salvador y Guatemala si hacemos bien la tarea y los colombianos estamos haciendo bien la tarea fíjense en ustedes que en el año 2016 la tasa de homicidios de Colombia fue la más baja desde 1974 22 homicidios por cada 100 mil habitantes por año pasamos de 63 homicidios en el año 2002 a 22 homicidios en el año 2016 y el número de homicidios en Colombia fue el más bajo desde 1984 es decir el panorama colombiano es que estamos más cerca de Nicaragua que el Salvador y Guatemala y a pesar de la impresión de que la desmovilización de las autodefensas unidas de Colombia las AUC en el año 2005 2006 había producido un auge criminal que había afectado la seguridad global del país eso es totalmente falso a pesar de la emergencia de las bandas criminales de las BACRIM después de la desmovilización paramilitar comenzó una caída sistemática del número y la tasa de homicidios que hoy hacen que Colombia haya pasado de ser el país más violento de América Latina a ser superado tanto en tasa como en número de homicidios por una multitud de otros países que están siendo mucho más afectados por la violencia les pongo el ejemplo Brasil Brasil tiene en este momento 252 mil homicidios por año Venezuela 28 mil homicidios por año México 20 mil 21 mil homicidios por año Colombia 10 mil 500 es decir incluso hay otros países sin conflicto armado que están desgarrados por la violencia que está afectando a todo el continente incluso si miramos por tasa de homicidios El Salvador 81 Venezuela 59 Honduras 59 Guatemala 27 Brasil 25 Colombia está muy por debajo de los países que están más afectados por la violencia es decir insisto los colombianos estamos haciendo bien la tarea la caída de la tasa de homicidios y del número de homicidios es muy significativo en el país ahora bien ¿por qué lo estamos haciendo bien? porque tuvimos la experiencia centroamericana porque aprendimos de Centroamérica porque miramos los errores cometidos claro cuando en El Salvador y Guatemala iniciaron el postconflicto todavía la reflexión internacional en Naciones Unidas y en el mundo de las ONG sobre postconflictos no tenía la sofisticación de hoy en día pero hoy podemos estudiar experiencias globales en diferentes lugares del mundo y podemos hacer mejor la tarea e insisto la estamos haciendo mejor de acuerdo con la experiencia internacional cuáles son las seis grandes tareas para evitar un postconflicto traumático son estas la primera se requiere una implementación rigurosa de los acuerdos de paz recuerdan ustedes que en Guatemala se firmó la paz en diciembre del 96 en el 99 hubo el referendo para aprobar los acuerdos de paz y ganó el no ganó el no masivamente y en Guatemala los acuerdos firmados que tenían elementos reformistas muy importantes para la sociedad guatemalteca se frustraron y eso explica muy buena parte de lo que ha pasado en esta nación centroamericana porque la no implementación rigurosa de los acuerdos produce desencanto frustración en la población y por otra parte porque los acuerdos están contenidos elementos fundamentales para la modernización y la superación de muchos de los problemas que han afectado al país en el pasado por ejemplo los acuerdos de La Habana el tema del agro entonces primero implementación rigurosa de los acuerdos segunda cuestión hay que tener éxito en la transición de las armas a la política transición exitosa de las FARC a la política porque una de las experiencias más desgarradoras en los procesos de paz es el momento en el cual el guerrillero entrega su fusil y su uniforme y dice ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? y evidentemente existen muchos incentivos criminales que comienzan a acecharlo véngase para acá para la minería ilegal o para el tráfico de drogas o para la extorsión o para miles de cosas y la construcción partidista en el posconflicto es fundamental porque le da un norte un proyecto de vida un proyecto personal una disciplina a los desmovilizados que es fundamental para tener éxito y evitar que muchos de los desmovilizados se reciclen en la vida criminal ustedes recuerdan que en el año 2005 2006 eso tendría que ser así yo no creo que hubiera podido ser de otra manera los paramilitares fueron enviados a la cárcel los jefes paramilitares extraditados se rompió se les declaró la muerte política sálvese quien pueda y tuvimos miles desmovilizados reciclados en la vida criminal ese error ya no se va a cometer porque las FARC ojalá tengan éxito en el tránsito de las armas a la política el tercer el tercer elemento es tener éxito en la desmovilización desarme y reintegración en el DDR tener éxito en la desmovilización que la inmensa mayoría de los miembros de las FARC mañana el ELN se reincorporen se desmovilicen que no haya disidencias políticas ni disidencias criminales que se produzca un desarme real que no se reciclen las armas en el mercado criminal ni en disidencias y que haya una reintegración exitosa de los excombatientes que encuentren forma de reconstruir su proyecto de vida Colombia tiene la mejor agencia de reintegración hoy del mundo la más reconocida la agencia colombiana de reintegración que tiene una enorme experiencia y que tiene la famosa ruta de reintegración la reintegración individual la reintegración familiar y la reintegración comunitaria y que ha sido extraordinariamente exitosa la tasa de reincidencia de la agencia colombiana de reintegración es del 15% la tasa de reincidencia del sistema carcelario colombiano es del 72% ha sido extraordinariamente exitosa lo cuarto elemento es la reintegración comunitaria la reintegración comunitaria es fundamental por tres razones la primera porque en muchas ocasiones los desmovilizados llegan a zonas donde su grupo armado o el propio desmovilizado actuó hay víctimas y este reencuentro entre víctimas y victimarios es muy traumático y tiene que haber políticas de reintegración comunitaria para el éxito en segundo término es muy importante porque muchas comunidades barrios en Bogotá barrios en Cali miran con malestar que lleguen desmovilizados porque ven a los desmovilizados como un potencial criminal y cuando las comunidades convierten en parias sociales a los desmovilizados los empujan hacia la vida criminal entonces hay que trabajar con las comunidades receptoras esto es fundamental y lo tercero es que muchos de los desmovilizados llegan a zonas donde hubo conflicto armado por consiguiente la situación económica la generación de empleo la productividad baja y entonces su reintegración es difícil la reintegración comunitaria en esas tres dimensiones es estratégica lo cual el quinto punto fundamental lo que vivimos con las autodefensas unidas de Colombia en esa época yo trabajaba como ustedes saben como presidente de la comisión de reparación de víctimas y me tocó este tema es que había una tensión entre los incentivos institucionales y los incentivos criminales los incentivos institucionales de la agencia colombiana de reintegración era un salario mínimo ingreso al SENA tratamiento médico psicológico acompañamiento familiar generación de empleo una ruta de la reincorporación pero al mismo tiempo muchos desmovilizados llegaban a zonas donde había redes criminales economías ilegales y entonces había una tensión entre la reintegración institucional y la reintegración y los incentivos criminales y para muchos los incentivos criminales eran más poderosos 3 millones de pesos para un grupo armado ilegal es un sueño un desmovilizado en vez de coger a un jovencito del sur de Bogotá de 18 años enseñarle a manejar armas enseñarle a combatir encuentran personas que tienen 10, 15 años de experiencia y entonces es un capital acumulado de experiencia militar que es un sueño para las redes criminales y eso genera tensiones entre los incentivos de ambos tipos por eso tenemos que fortalecer mucho la agencia con lo menos la reintegración y fortalecer mucho los incentivos institucionales para evitar que los incentivos criminales en ciertas zonas del país sean más fuertes y el sexto eje de una política exitosa es tener una política de seguridad el desastre en El Salvador y Guatemala fue que por razones muy complejas obviamente ni la guerrilla salvadoreña ni la guerrilla guatemalteca confiaban en un ejército y una policía que era atentado contra los derechos humanos y querían desmontar esos aparatos de seguridad y al mismo tiempo estábamos en los 90 en el famoso consenso de Washington del estado mínimo había que disminuir el tamaño del estado y las élites también felices entonces hubo una coincidencia entre élites y contra élites para desmontar el aparato de seguridad en ambos estados y El Salvador se descubrió pocos años después con la Mara Salvatrucha y la Mara Barrio 18 que hoy en día tienen 60 mil miembros afectando la seguridad del país porque en ese vacío de poder de seguridad las Maras crecieron desmesuradamente comenzaron a expulsarlos de Los Ángeles de California a los pandilleros etcétera como ustedes conocen la historia y en el caso de Guatemala desmantelaron en el estado el aparato de seguridad y fue copado por redes criminales que todavía afectan hoy la seguridad de Guatemala en Colombia la decisión es no cometer el mismo error por eso en La Habana no se discutió el tema militar ni policial la idea es tener un ejército y una policía ya no de contrainsurgencia sino un ejército y policía para el posconflicto que permitan enfrentar las futuras amenazas a la seguridad del país y lograr un posconflicto pacífico seguramente ustedes conocen se llama la doctrina damasco que es una de las a mi modo de ver leyendo la experiencia internacional probablemente la experiencia de proyecto de seguridad de posconflicto más sofisticada que yo conozca y que está produciendo resultados bastante bastante eficaz hay aquí y allá problemas evidentemente tenemos las BACRIM las bandas criminales tenemos la persistencia del conflicto con el ELN etcétera pero cuando uno mira las estadísticas de tasa de homicidios y de número de homicidios desde la desmovilización de las FARC mes por mes están cayendo en todo el país salvo algunos fenómenos locales muy preocupantes y el cálculo que hay es que la desmovilización de las FARC va a producir una caída en el número de homicidios de 2000 es decir Colombia va a pasar de 10.500 homicidios a 8.500 homicidios en los próximos dos años y claro lo que está ocurriendo con el plan Damasco y con esa progresiva presencia institucional que ya no es una presencia traumática como en el pasado como la denominaba Piergi Lodés es una presencia integral del Estado es lo que se busca que no sea simplemente la presencia del Estado como fuerza represiva sino la presencia del Estado en forma integral en las comunidades más afectadas por la violencia ese proyecto que se está diseñando está permitiendo éxitos que yo creo que son muy importantes yo concluyo Ricardo planteando que Colombia no está condenada a el Salvador y Guatemala yo creo que si nosotros seguimos haciendo las tareas bien nos vamos a parecer mucho más a Nicaragua y vamos a tener un postconflicto crecientemente pacífico y sostenible les pongo un ejemplo el clan del Golfo que es el más poderoso de Colombia tenía 3.500 hombres hoy en día tiene 1.700 ha perdido la mitad de sus hombres y los otros grupos criminales que había en el país han disminuido sistemáticamente su influencia esto no significa ni mucho menos que no haya problemas en muchas regiones no significa que haya habido un preocupante número de líderes populares asesinados no significa que no haya muchos elementos de angustia pero digamos yo estoy en estos momentos trabajando con el Estado en la organización del postconflicto y yo quiero plantearles que estoy mirando con mucho optimismo el trabajo que se está haciendo muchas gracias muchas gracias Eduardo Pizajo le doy rápidamente la palabra a María Victoria Uribe colega de la Universidad del Rosario colaboradora e investigadora que fue hace algunos años también del Centro de Memoria María Victoria voy a ubicar mi reflexión en las zonas veredales de transición y normalización espacios supuestamente transitorios en términos del gobierno Santos donde los guerrilleros de las FARC dejarán las armas y se reincorporarán a la vida civil por tratarse de unos espacios liminales en ellos es posible observar no sólo las representaciones que la sociedad más cerca no sólo las representaciones que la sociedad se hace de los guerrilleros en tránsito de convertirse en ciudadanos y estos del Estado y la sociedad en general ante todo se trata de un laboratorio donde es factible observar los comportamientos de las comunidades aledañas del ejército y en general de quienes se acercan a estos espacios de quienes sin conocerlos opinan de ellos y de quienes los satanizan las zonas veredales son los lugares idóneos para observar las contradicciones y los problemas que entraña el ingreso de los rebeldes al establecimiento es allí donde se pueden identificar y señalar las dificultades y los escollos que enfrenta el proceso con el fin de establecer las condiciones de posibilidad para un verdadero proceso de reconstitución y amalgama de una comunidad que se encuentra profundamente dividida y atrapada por estereotipos al parecer irreconciliables para comenzar es necesario revisar críticamente la operación llamada reinserción con la cual se caracteriza al grupo de excombatientes que se levantaron en armas le declararon la guerra al estado y han vivido por fuera del estado social de derecho y por diversas circunstancias deciden dejar las armas e incorporarse al grueso de la nación reinserción es una categoría que debe ser sometida a un examen crítico que ponga de presente los problemas concretos y prácticos que implica su implantación en procesos como el que se vive en Colombia de entrada la palabra designa el acto de volver a introducir algo o alguien que en un momento dado estuvo adentro pero que ya no lo está sería la palabra adecuada si no se aplicara con hombres y mujeres del pueblo que precisamente entraron a las filas de las FARC debido a la pobreza y a la exclusión que los mantenía al margen de cualquier beneficio estatal por otro lado la palabra reinserción tiene una connotación jurídica de acuerdo con la cual se establece una relación entre el adentro y el afuera designa el acto de reintroducir en el adentro del ordenamiento jurídico a personas que han salido de él ya sea por haber sido condenadas penalmente o por tratarse de insurgentes cuando la connotación jurídica de la palabra reinserción se pone en el contexto de la lucha armada que unos rebeldes libran para tomarse el poder jurídicamente constituido para refundarlo o para desestabilizarlo la relación adentro afuera puede ser puesta en los términos de las relaciones entre derecho y violencia el derecho abre un ámbito de aplicación establece unos límites que no pueden ser traspasados y reclama para sí la potestad del uso legítimo de la violencia para proteger esas fronteras en ese sentido el que busca ser reinsertado es alguien que ha traspasado esas fronteras y que de una u otra forma ha atentado desde afuera contra los límites que el ordenamiento jurídico ha trazado las apariencias y representaciones que se ponen en escena en esta dinámica entre el adentro y el afuera hacen del proceso de reinserción algo bastante complejo para mostrar los problemas los retos y las dificultades que plantea esta operación es necesario mostrar también cómo se ha constituido el afuera cómo se muestra y se representa al sujeto político que lo habita y del mismo modo cómo se concibe este a sí mismo el sujeto político que se verá sometido al proceso de entrar de nuevo ha forjado una imagen de sí mismo como opositor a un régimen que considera ilegítimo como liberador del pueblo oprimido y como rebelde que lucha por una causa justa imagen que será severamente reconfigurada y desestabilizada una vez que emprenda el tránsito hacia el adentro del mismo modo la sociedad que está presta a recibir a estos sujetos se ha formado unas imágenes respecto de ese afuera que plantean serios problemas al acto de acogida cómo darle cabida en el adentro a quien habita ese afuera representado como indeseable primitivo bárbaro atrasado terrorista en suma violento el cruce entre estos dos ámbitos de representación y la tensión que puede establecerse en esa distancia tiene el potencial de mostrar las dificultades que entraña formular la cuestión del adentro y el afuera en términos dicotómicos el proceso de cambiar las armas por la acción política implica la integración a la democracia representativa de nuevos actores deliberantes que abogan por una democracia ampliamente participativa no hay que olvidar que en el contexto colombiano las FARC no dejan de ser una anomalía comunitarista inserta en una sociedad capitalista individualista y de libre mercado un colectivo que se autorregula a partir de comportamientos conformes y de valores comunitarios compartidos esta presencia popular comunista siempre ha sido vista con mucha prevención y temor por el establecimiento político y según lo dejan ver en los planteamientos de su nuevo partido político las FARC pretenden entrar a formar parte de la nación colombiana sin renunciar a su ideología marxista y a su lucha política orientada a conformar poder popular desde abajo alguien se habrá preguntado a fondo cómo producir esa amalgama en las condiciones actuales de polarización política los críticos del proceso de reintegración consideran que no debe dársele participación política ni elegibilidad a los excombatientes de las FARC y eso nos lleva a constatar que la democracia colombiana no está preparada para aceptar ideas diversas en sus procesos deliberativos y menos cuando aceptarlas significa dar entrada a discursos que desestabilizarían la misma posibilidad de un sistema que se legitima por esos procesos deliberativos esto muestra de modo paradigmático la ambigüedad de esas fronteras que señalan el adentro y el afuera y los problemas del tránsito requerido para la reinserción hay otro ingrediente que dificulta el tránsito de los excombatientes a lo largo del conflicto se han generado muchos odios y rencores entre las partes enfrentadas lo que ha generado estereotipos y caricaturas del enemigo que dificultan un reconocimiento pleno y complejo de sus realidades concretas después de años de estar construyendo esas imágenes negativas como parte de las estrategias del conflicto mismo resulta difícil transformar los parámetros cognitivos de unos y otros con el fin de cambiar la percepción que se tiene del que fuera el enemigo durante tantos años quisiera explorar un rasgo en particular relacionado con las zonas veredales y es su carácter liminal las zonas veredales están alejadas de los centros urbanos y cerca de los territorios que fueron frecuentados por los combatientes son sitios despoblados donde ha habido muy pocos rituales de acogida los cuales han corrido por cuenta exclusivamente de los campesinos que habitan en dichas zonas en lo que concierne a la sociedad urbana esta se ha mostrado básicamente indiferente a lo que allí ocurre la intención del gobierno con estos campamentos es proveer un albergue transitorio a los guerrilleros mientras se produce la dejación de armas en las zonas veredales los guerrilleros comparten el día a día con algunos soldados que hasta hace poco fueron sus enemigos acérrimos con funcionarios de la ONU y con gente muy diversa que los visita permanentemente algunos guerrilleros perciben los campamentos como zonas de tránsito aunque muchos de ellos han manifestado su deseo de quedarse a vivir en ellos de manera permanente prueba de ello es lo que dijo Fidel Rondón un desmovilizado de las FARC estamos prestos a abandonar nuestro último campamento a realizar nuestra última marcha las últimas ranchadas los últimos turnos de guardia y a sentir por última vez un fusil en nuestras manos ahora ahora que solo los descolgamos de una horqueta para hacerles el aseo mirar nuestra pistola y acariciar por últimas veces las granadas M26 las que una vez nos sirvieron para improvisar minados de último momento ese deseo de los guerrilleros de establecerse en las zonas veredales revive miedos atávicos entre algunos sectores reacios al cambio relacionados con hechos del pasado como las llamadas en su momento repúblicas independientes los guerrilleros perciben su condición de liminalidad y la transformación que están sufriendo comillas ya no somos guerrilla somos un cuerpo de tropa metamórfico y día a día nos convertimos en lo que alguna vez fuimos civiles campesinos obreros obreros pobres de la patria que una vez le apostamos a hacer la revolución como son las revoluciones con las armas en la mano con muertos con destrucción para encima construir un estado nuevo durante esta etapa liminal pueden pasar cosas imprevisibles pues los desmovilizados ya no son lo que eran pero tampoco son lo que van a ser muchos peligros acechan a los descombatientes en las zonas liminales y quizá el más paradójico corre por cuenta del ejército algunos militares han estado presionando a guerrilleros para que abandonen los campamentos deserten de la organización e ingresen al ejército como informantes con el fin de motivarlos les ofrecen dinero si abandonan el campamento con su fusil y si traen consigo a más desertores otro peligro inminente al que están expuestos los excombatientes es a que los asesinen o asesinen a sus familiares como de hecho ya ha ocurrido esa política de exterminio de los rebeldes que se desmovilizan y entregan sus armas se remonta a la violencia y no ha dejado de suceder a lo largo de los casi 70 años que han transcurrido desde entonces la construcción de un nuevo adentro al margen del estado y de sus instituciones por parte de las FARC una de las condiciones indispensables y necesarias de un postconflicto es cambiar la percepción que la sociedad tiene de los rebeldes que han depuesto las armas pues ello facilita que sean aceptados y viceversa las FARC están construyendo un adentro en las zonas veredales que en términos físicos no dista mucho de los espacios que construían en la selva cuando estaban en armas solo que ahora tienen algunas comodidades y las medidas defensivas no son tan evidentes ese adentro en construcción se materializa en los campamentos de las zonas veredales donde se constata una apropiación del espacio y una distribución por zonas que obedece únicamente a criterio de los guerrilleros pues el estado ha incumplido sistemáticamente sus compromisos para adecuar las zonas en efecto el gobierno no ha cumplido con la construcción de la infraestructura requerida a la cual se comprometió y las demoras y el incumplimiento desmoralizan a los guerrilleros según dice Jesús Santrich estas demoras bajan la moral y causan disidencias en los casos más dramáticos y voy a mencionar un par el de Policarpa Nariño los guerrilleros para poder bañarse tienen que recorrer diariamente un kilómetro y medio en medio del barrial tienen suerte si es verano pero si es en invierno es una zona intransitable y en el Guaviare por ejemplo hubo muchos problemas con los alimentos y con el agua y la mayoría de los guerrilleros fueron víctimas de enfermedad diarréica aguda y tuvieron que ser atendidos por el personal médico del municipio de Charras el cual sostiene que la zona requiere con urgencia el desembolso de recursos económicos por parte del estado para la adquisición de material médico los campamentos construidos por las FARC giran alrededor de la zona social de los lavaderos y de la cocina las armas están puestas una al lado de la otra y están a la vista y en algunos campamentos los albergues están dispuestos en forma lineal conformando columnas los guerrilleros han bautizado las zonas veredales con nombres de combatientes o de figuras relevantes para ellos y abundan las imágenes de los mártires de la guerrilla que murieron en combate estas son figuras emblemáticas de la lucha armada de gran valor simbólico para los guerrilleros se trata de sitios donde reinan el orden y la disciplina que impone el mando que está a cargo del campamento con excepción de una que otra bandera tricolor en los campamentos no hay símbolos patrios que indiquen que todo esto está ocurriendo en Colombia como parte de este adentro transicional cinco dos minutos si acabo como parte de este adentro transicional las FARC han tenido dos gestos relacionados con la reparación a las víctimas que no han pasado por los canales institucionales uno de ellos son las solicitudes espontáneas de perdón que han hecho a las FARC a comunidades y a grupos de víctimas que fueron impactadas por sus acciones violentas estos encuentros privados han modificado las imágenes negativas que sectores de la sociedad habían construido sobre los guerrilleros como personas crueles e intransigentes que no reconocen sus errores por otro lado según la silla vacía en el Caquetá las FARC están devolviendo los predios a los campesinos como una forma de repararlas por su cuenta sin que medie la unidad de restitución de tierras en esas reclamaciones la manera como han ido devolviendo las tierras funciona así el campesino se acerca a la zona veredal cuenta en qué año y dónde fue que las FARC lo sacaron de su predio y los comandantes verifican la información con los guerrilleros más antiguos del frente que hacía presencia en el lugar para verificar la información los comandantes presentan el caso en la reunión que tienen en las mañanas o en las tardes corroboran los datos del campesino y si efectivamente sucedió así le dicen redactamos un acta en la que le estamos dando la orientación de que usted ya puede volver a su tierra parte fundamental de la construcción de ese adentro ha sido la posibilidad que ahora tienen tanto hombres como mujeres de ser padres y madres algo impensable mientras estuvieron en armas muchas de estas mujeres ya fueron madres y han querido embarazarse de nuevo para criar personalmente a sus hijos pues los que tuvieron mientras estuvieron en la guerrilla no fueron criados por ellas estos nuevos nacimientos plantean no pocas preguntas tanto a los guerrilleros como a la sociedad en general la reciente explosión demográfica corresponde a una estrategia de las FARC para ampliar y darle continuidad a su proyecto político o más bien la decisión de ser padres y madres corresponde más bien a un ejercicio de autonomía más propio del individualismo que acompaña a la ideología del libre mercado que al colectivismo marxista-leninista también cabe la posibilidad de que algunas de estas mujeres hayan decidido ser madres porque quieren retomar el curso de sus vidas familiares anteriores al ingreso a la guerrilla el proceso de desmovilización y traslado a las zonas veredales ha invertido el afuera en el que siempre vivieron los guerrilleros en un adentro construido por ellos mismos cuyo futuro es incierto dada la polarización e incertidumbre política que vive el país el gobierno Santos sigue insistiendo en el carácter transitorio de las zonas veredales es más ha designado la fecha del primero de agosto para que éstas sean desocupadas mientras tanto los guerrilleros se ocupan de construir una nueva forma de vida comunal en las zonas veredales en este punto se percibe una contradicción que quisiera resaltar para terminar y que ya habíamos percibido en el trabajo de socialización que lleva a cabo la agencia colombiana para la reinserción con los excombatientes de las FARC que han desertado o que han sido capturados en combate mientras el Estado las instituciones y los grupos que se oponen al proceso le apuestan a desnaturalizar las relaciones comunitarias que han caracterizado al colectivo de las FARC con el fin de romper los vínculos entre los excombatientes estos luchan por mantenerse unidos y disciplinados mientras construyen un nuevo adentro en sus propios términos y al margen de la institucionalidad por lo tanto ¿de qué reinserción estamos hablando? Gracias Gracias Bueno pues en primer lugar agradezco la la invitación que Gonzalo Sánchez director del centro de memoria no me regañe pues decía que quiero pues primero agradecer la invitación que quienes organizaron este evento Gonzalo Ricardo el profesor Bibiolka para presentar aquí en líneas generales el informe que acabamos de presentar para el Centro Nacional de Memoria Histórica que es sobre los denominados grupos armados post desmovilización es decir los grupos surgidos después de la desmovilización y las fallidas negociaciones con las autodefensas unidas de Colombia derecho a la boca dice el orden de la presentación primero vamos a exponer primero voy a exponer el punto de partida los debates y las premisas sobre por qué los denominamos grupos armados post desmovilización y las implicaciones que hay detrás de esa denominación después sobre los GAT qué tan nuevos son qué tantas rupturas y continuidades hay con respecto al fenómeno del parlamentarismo visto en el largo y en el mediano plazo las transformaciones en su violencia cómo interpretar esta nueva historia y por último las recomendaciones de política pública el punto de partida es que para nosotros era necesario o es necesario superar la discusión nominalista que está teñida obviamente y ambas partes tienen sus razones políticas sobre la denominación de los grupos armados surgidos después de la negociación con la SAUCE en el sentido de que para algunos que quieren encontrar todas las rupturas posibles son bandas criminales o grupos armados organizados como los denomina el gobierno y deniegan cualquier carácter político y hacen énfasis en su criminalización en cambio para otros casi que es obvio no hay que hacer el explícito de quiénes se trata se trata de una nueva etapa del fenómeno parmitar y encuentran todas las continuidades posibles y por eso lo llaman neoparmitarismo obviamente lo que nosotros hicimos es si no disciplinamos las rupturas y las continuidades cada quien va a ver las rupturas y las continuidades que quieran encontrar para su nombre y su discusión política y académica lo que nosotros hicimos fue entonces mira explicarle la actual la actual etapa de los grupos armados surgidos después de la fallida de negociación con los AUC en rupturas y continuidades pero disciplinándola en las siguientes dimensiones sus relaciones con el Estado que no han sido siempre las mismas las transformaciones en su relación con economías legales y legales ¿cierto? las diferentes coaliciones de apoyo a nivel territorial que han tenido que han tenido y cuarto las diferentes transformaciones en su estructura organizativa todo eso para decir que los GATT no han sido ni un proceso aleatorio ¿cierto? su contingente de simples criminales pero tampoco un plan magistralmente elaborado y pensado por los antiguos paramitales y sus coaliciones de apoyo ¿qué tan nuevos son estos grupos en relación con el Estado? históricamente la experiencia paramital en Colombia es decir el fenómeno paramital en Colombia ha tenido relaciones ambigües con el Estado de un lado han sido decididamente aliados en la lucha contra el insurgente y en eso han recibido y han tenido todo el auspicio por parte de las fuerzas armadas y de la policía nacional han sido amigos en eso pero también al mismo tiempo han sido enemigos en la lucha contra las drogas ¿cierto? y su profunda implicación con el narcotráfico en cambio en la actual etapa son enemigos del Estado ¿cierto? sobre todo porque a nivel nacional tienen fuertes conexiones con las economías sumergidas y con las redes de corrupción que hay a nivel local con respecto a las coaliciones de apoyo en la experiencia previa del fenómeno paritar es muy diferente las coaliciones orgánicas entre terratenientes narcos y políticos locales y nacionales que sostentaron durante mucho tiempo el fenómeno paritar en Colombia a que ahora predominen unas coaliciones de intereses de narcotraficantes con políticos locales pero en función de la reproducción de la economía de las economías sumergidas de las economías del narcotráfico y de la minería ilegal y no en función de la pretensión de ser un actor político del orden nacional y local como alcanzó su máxima expresión en la parapolítica las transformaciones en las estructuras organizativas de la actual etapa con respecto a las anteriores son también si bien evidentes también hay continuidades durante mucho tiempo los grupos el fenómeno paritario en Colombia fue unos grupos locales que tenían pretensión de control territorial muy focalizada y muy limitado muy acotado solamente esa precaria federación que fue la SAUC les dio pretensiones de expansión nacional y de escala nacional volvieron la actual etapa vuelve a ese grupo de grupos locales con pretensiones de focalización territorial pero ahora en una nueva estructura organizativa y es en términos de personal no de tiempo completo sino en dependiente parcial y en outsourcing con organizaciones criminales con respecto a las economías ilegales ahí sí yo polemizo porque ahí polemizamos porque no se puede colocar el acento que una de las principales rupturas del actual fenómeno de los grupos armados por desmovilización sea la criminalización y la imbricación con las economías ilegales porque para mí en el ADN del fenómeno para evitar está el narcotráfico lo que hay que preguntarse es las consecuencias políticas que hay de años de economía ilegal en Colombia y como años de economía ilegal en Colombia producen procesos armados con pretensiones de reconocimiento político como lo pretendieron con los AUCE con respecto a sus transformaciones de violencia sin duda después del 2006 que es el último año de la última desmovilización colectiva todas las modalidades indicadores de violencia cometido por el fenómeno palmitar en Colombia descendieron sustancialmente salvo la amenaza que según las estadísticas del observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica del Observatorio de Conflicto Armado son las únicas que es la única modalidad de violencia que registra un alza sustancial después de la desmovilización tomando como corte el 2006 ahora no todo lo han hecho igual no todas las modalidades de violencia descendieron de la misma manera los homicidios selectivos descendieron las masacres descendieron sustancialmente el desplazamiento forzado se mantuvo y como ya dije las amenazas subieron sustancialmente pero también es importante anotar que una de las hallazgos que hicimos haciendo un ejercicio estadístico que se llama de trayectorias es que encontramos la profunda persistencia y localización en el tiempo y en el espacio del fenómeno palmitar en Colombia visto en el largo plazo incluido la actual etapa es decir encontramos que la violencia ha sido media antes y después de la desmovilización en 55 municipios que la violencia de los grupos del fenómeno palmitar ha sido muy baja o nula antes y después de la desmovilización en 663 municipios y que la violencia ha sido antes poco violenta y después en 11 municipios y solamente ha subido después de la desmovilización en dos municipios que son Cúcuta y Barrancam Bermeja ahora como ya noté si uno si uno compara esa disminución de las estallistas esa disminución de las modelos de violencia con respecto a las AUC pues disminuyó sustancialmente pero si las compara con respecto a cualquiera de las etapas a la primera generación palmitar de finales de los 80 aún mantenemos magnitudes de violencia gigantesca y ni qué decir del impacto local y regional de esa de que se mantengan esas modalidades de violencia de violencia pero que son actualmente los GAS en términos de definición porque esos cambios en las modalidades de violencia porque pueden ser ahora menos letales y ahora porque son ahora menos letales y tienen que acudir a otras modalidades de violencia en primer lugar nosotros consideramos que para explicar esas modalidades de violencia y la persistencia de los grupos armados por demoralización y su focalización en esos territorios incluso cuando hablo de territorios no hablo el ejercicio territorial nos daba que ni siquiera eran en regiones específicas sino en municipios específicos de esas regiones lo cual le permite a uno tener un indicador de política pública de que la de que la elaboración de políticas públicas concretas y específicas para esos territorios no es tan difícil como hay veces creemos porque está en municipios específicos primero hay que tener en cuenta la inercia de los legados del fenómeno para tratar en el largo plazo los organizacionales es decir las redes estructuras y conexiones que se construyeron segundo los legados criminales o las experticias en el mundo de la violencia y de la criminalidad que habían adquirido y los sociales y es el orden social que habían construido la administración que habían construido pero ahorita han habido innovaciones primero han sido capaces de llegar a pactos y acuerdos entre ellos segundo contener su influencia a través de arreglos contener contener su influencia a través de arreglos locales funcionales ya no con pretensiones de orden político sino más pragmáticos con las alcaldías locales y una racionalización de la violencia es decir hace realizar modalidades de violencia que le impliquen adaptarse a su nueva condición de comillas enemigos del estado sin embargo también como dije que ya el fenómeno palmitar ha sido profundamente focalizado en el largo plazo en el tiempo y en el espacio no podemos decir que su proceso de reconfiguración y que se mantenga en todos esos territorios haya sido igual y haya tenido el mismo desenlace es decir que el fenómeno de los grupos armados por disminabilización sus desenlaces y sus trayectorias posteriores al 2006 hay que explicarlos en función de dos ejes primero el nivel de inserción previo que el fenómeno había tenido en la región es muy diferente el desenlace en el sur de Córdoba y en el eje bananero donde desde temprano se consolidó y no es casual que haya sido allá donde haya germinado el grupo por modificación más grande que es el clan Úsuga o bueno cada 15 días el gobierno le cambia el nombre y que además fíjense como el clan Úsuga también nos da una buena expresión de eso que llamamos los legados de la guerra buena parte de sus comandantes pasaron de miembros del EPL a desmovilizados del EPL después se metieron los AUC después se desmovilizaron con los AUC y ahora conformaron su propio el clan Úsuga o Urabeños es muy diferente los desenlaces de esa trayectoria a la inserción tardida del fenómeno en el andén pacífico nariñense y en Cúcuta y Catatumbo donde llegaron en plena expansión de la decisión estratégica de las AUC de hacerle la guerra a la guerrilla y sabotear al máximo los diálogos en el Caguán pero una vez instalados allí en ambas sus regiones se quedaron en Cúcuta una vez desmovilizados las estructuras armadas del Iguano se quedaron para seguir regulando la tradicional economía de contrabando que ha habido en Cúcuta y en el andén pacífico para seguir disputando en una cruenta guerra de aliados y de pactos disímiles el clúster cocalero que todos los grupos armados han construido allá y también es muy diferente el nivel de cohesión previo que había tenido la alianza del fenómeno para evitar en esas regiones es muy diferente el nivel de cohesión que alcanzó el nivel de orden social y político que alcanzó un bloque como por ejemplo el Mel Cárdenas bajo el mando del alemán casi que un orden paraestatal parecido a los órdenes muy similar en mi opinión a los órdenes que ha construido las FARC en muchas otras regiones como el Elegio Bananero donde fue la misma gente el Elegio Bananero donde fue la misma gente la que tan es así digo la misma gente la que pidió que se reordenciara los grupos armados tan es cierto tan es cierto que una vez que en el momento de las desmovilizaciones colectivas en esas regiones se produjo un colapso parcial del orden que ese grupo armado había establecido parecido a lo que está pasando en algunas regiones de influencia histórica de las FARC que una vez desmovilizado se produce se está desmovilizando se produce un colapso parcial del orden que habían construido y ese orden se tiene que reconfigurar casi que presionado por la gente es muy diferente al parlamentarismo es muy diferente al parlamentarismo fragmentado y de disputas locales y por eso el pulular de disputas locales entre urabeños rastrojos etcétera 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 que se han dado en el andén pacífico nariñese en Cúcuta y en el sur de Córdoba donde aún ninguna de las fracciones ha podido imponerse sobre las otras con éxito qué hacer entonces primero me parece a mí que es nocivo lo digo muy fuerte no nocivo pero sí no recomendable persistir en la dicotomía criminales y políticos en la discusión nominalista no solamente es un problema académico sino también de política pública con la discusión de que si son criminales y políticos va a ser muy difícil poder combatir con eficiencia y eficacia estos grupos en nuestra opinión se trata de garantizar una oferta estatal más amplia una presencia no solamente de las fuerzas armadas sino de acceso a la justicia pero de promoción del desarrollo local en aquellos territorios donde se han concentrado los grupos armados postdemobilización uno de los problemas estructurales que encontramos es que un poco parecido a lo que está pasando ahorita el Estado colombiano llegó de manera muy perezosa a reemplazar el orden que los grupos paramitales habían construido en muchas regiones y territorios del país entonces esa pereza del Estado para decirlo de la manera más diplomática posible pues implicó un proceso de rearme también nos parece importante políticas de juventud y de infancia para desintivar que los jóvenes se involucren en estas organizaciones como muy bien lo decía el profesor Pizarro el programa de DR fue bastante exitoso los indicadores más pesimistas hablan del 25% de residencia los más optimistas hablan del 15 luego entonces tenemos en el escenario más pesimista 75% de una nueva generación de reclutamiento y no nos digamos mentiras esa nueva generación de reclutamiento no es sino los jóvenes de las zonas rurales semiurbanas y de los barrios populares de las ciudades intermedias que mientras estén en esos niveles de exclusión social económica incluso por decirlo con fuerza cultural pues vamos a tener casi que un ejército industrial de reserva ahí para cualquier aventura armada y tercero porque no es no es bueno seguir haciendo políticas públicas pensando solamente en el conflicto durante mucho tiempo hicimos políticas públicas pensando en el conflicto es decir relacionar la política pública la operación las estrategias y las tácticas pensando en las magnitudes de violencia que producía ese grupo armado creo que eso hay que cambiarlo hay que darle otras respuestas que no son solamente en relación con la modalidad de violencia que ejercen y dejar de lado por ejemplo una táctica que funcionó con las FARC obviamente con las FARC funcionó la estrategia de los objetivos de alto valor porque es que las FARC es una estructura de una iniciativa jerárquica y un golpe a sus grandes mandos y a sus mandos medios era un golpe a la moral de la tropa con los grupos armados por desmovilización es exactamente todo lo contrario allí lo que usted produce cuando le da un golpe a un mando medio a un a un a un o a uno de sus cabecillas es que produce lo que se llama un choque un choque de violencia porque casi siempre el relevo de ese mando medio o de ese comandante se hace mediante una disputa violenta entre los segundos y terceros al mando entonces la política de grandes cabecillas tiene que ser replanteada y en ese sentido también ese es el principal yo creo que no es solamente con las FARC sino también con las FARC durante mucho tiempo como muy bien lo hablamos lo exponía mejor más que lo hablamos lo exponía un capitán en un seminario durante mucho tiempo pensamos este país el conflicto armado y las estrategias creo que hay que pensar en términos de cómo combatir las violencias que han estado paralelas al conflicto armado y que precisamente una vez finalizado el conflicto armado se dispara eso quiere que decir que hay que reemplatear la justicia y su persecución hay que hacer una efectiva judicialización pero sobre todo hay que comprender las dinámicas de macrocriminalidad y las dinámicas de microcriminalidad doy un ejemplo concreto eso produce retos operativos muy grandes para la fuerza pública ese claroscuro entre los rezagos de experticias en conflicto armado y outsourcing de criminalidad produce efectos tiene que el estado ser capaz de adaptarse rápidamente a eso doy un ejemplo concreto un colonel de la policía le dice a el mismo le dice vamos a combatir la banda que en Cúcuta está dueña del dueña del contrabando allá en los anandercitos vamos a combatirle y le vamos a hacer una arredada para quitarle la gasolina para quitarle etcétera 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 toda la mercancía entonces pues la unidad operativa estoy haciendo su puesto la unidad operativa se desplaza y se encuentra que no es cualquier banda de contrabandistas un poco de muchachos armados con fusil con armas largas y con granadas es decir con experticias en conflicto armado y uno no puede no puede combatir criminalidad con 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 un ejército experto con con hombres acumulados en experticia de conflicto armado yo creo que esa transformación de distinguir que nos encontramos a problemas de macrocriminalidad de gran escala y entender la lógica de esa macrocriminalidad de gran escala que es típica en muchos casos de los postconflictos es uno de los retos no solamente en materia de justicia sino también en materia de las transformaciones operativas del ejército y de la policía no quiero discutir un minuto no quiero quiero terminar diciendo que con respecto al plano jurídico a nombre de lo que jurídicamente quiera es decir con reconocimiento o sin reconocimiento político jurídico con los grupos armados por demobilización surgidos de la negociación con los AOC rastrojos jurabeños etcétera hay que negociar tarde o temprano habrá que negociar que tanto que tan tarde o temprano pues eso si depende parece ser de las elecciones del 2018 muchas gracias bueno buenas tardes otra vez buenos días a todos otra vez voy a empezar diciendo que voy a tratar de la violencia al nivel del mundo no al nivel de esta parte del mundo o de este país hablando de la violencia política del terrorismo de la guerrilla y de los cambios que me parecen los más interesantes o significativos después de 50 o 60 años pero tal vez no son los cambios únicamente en la violencia que son interesantes tal vez es la manera que nosotros tenemos de analizar o de entender la violencia que ha cambiado y es difícil de decir si es la violencia que cambia o si es nuestra manera de analizar que cambia no puedo responder pero hay un punto muy importante muy claro para mí es que en las democracías o en las o visto de las sociedades democráticas la violencia ha perdido casi toda su legitimidad en los años 50 60 70 a veces la violencia tiene una cierta legitimidad hoy ya es el mal el más total absoluto no hay simpatía muy poco no hay comprensión muy pocas eso no era el caso cuando se trataba de la violencia de la revolta de la liberación de la emancipación de la decolonización etcétera o de la violencia social un pensador como George Chorel que dice que necesitamos movimientos sociales violentos bueno eso no tiene mucha importancia en nuestro mundo yo no digo ninguna importancia pero no se puede comparar con lo que ocurriva como está el caso hace 50 o 40 años no hay más intelectuales importantes que van a promover la violencia en nuestras sociedades Jean-Paul Sartre no existe más entonces voy a insistir sobre tres puntos principales en primer lugar ayer digamos hace 40 o 50 años la violencia de tipo político de tipo guerrilla o terrorista tiene finalidades políticas los objetivos eran la vida en este mundo la vida colectiva aquí aquí mismo en esta tierra en una sociedad precisa a veces en muchos casos era conectado con la idea de tomar el poder de estado la idea era que la violencia para hablar como Engels tiene un papel en la historia eso es el título del famoso texto de Engels la violencia era para que cambia la vida en este mundo para acabar con las inigualidades para acabar con la injusticia para acabar con la opresión para proponer un otro régimen pero eso era así y en la violencia de ayer la religión casi no existía yo no digo que no exista totalmente pero el proyecto los proyectos eran políticos no eran religiosos a veces existe un substrato religioso por ejemplo lo que los antropólogos que se interesan al sendero luminoso que no es tan lejos de nosotros dicen a veces que esta violencia tiene que ver con la cultura indígena de la población hay ciertos antropólogos que le dicen pero la verdad eso que esta violencia era maoísta eso era un proyecto político las dimensiones religiosas no eran realmente importantes esta violencia de ayer era a veces política social de izquierda con una ideología de izquierda o de extrema izquierda a veces nacionalista independentista a veces se puede que mezclan los dos temas social y nacional por ejemplo en el caso de ETA en España o de IRA en Irlanda era una mezcla de temas sociales y de temas nacional pero no era religioso el segundo punto es que en esta violencia política la subjetividad personal de los actores de los participantes y para decirlo con una palabra más amplia el individualismo no tiene un papel importante la persona singular el sujeto singular no debe existir nosotros conocemos muchas historias sobre los comunistas que deben dar su vida tal vez para el partido pero que no deben preocupar de vivir su vida hoy de manera compatible con el futuro los actores eran al servicio de un proyecto y lo que puede ocurrir a ellos como individuos no eran tan importantes y punto mucho más central en lo que estoy diciendo estos actores nunca desean morir nunca desean destruir y destruirse en el mismo tiempo hay muchos actores que eran capaces de sacrificios importantes en su vida personal en su trayectoria etcétera pero la violencia no era martirista y no era mortifera y autodestrutista y el tercer punto es que a veces la violencia era dentro de la sociedad de izquierda de derecha a veces era internacional en su ideología a veces era conectar con centros externos a la sociedad donde existía la violencia en la Unión Soviética o en países del Imperio Soviético o Cuba que se yo pero el espacio de la violencia era principalmente en su teorización como en su práctica era generalmente dentro del cuadro del Estado Nacional para hablar con el sociólogo alemán Ulrich Beck para analizar esta violencia el cuadro del nacionalismo metodológico puede funcionar hoy día las cosas han cambiado mucho y es eso para mí lo que es interesante en primer lugar en muchas situaciones la violencia política el terrorismo son de manera muy clara religiosos y las guerrillas más clásicas o los fenómenos violentos más clásicos yo no digo que desaparecen totalmente pero son más en una dinámica de desarrollo que esta violencia de tipo religiosa las revoluciones o los movimientos que no son muy lejos de una revolución son religiosas empiezan en Irán después hay algo en Algeria en todo el Medio Oriente las revoluciones que llamamos de la primavera árabe son movimientos que empiezan de manera no religiosa muy democrática pero que se transforman en muchas situaciones en violencia empiezan sin ser violentas se transforman en violencia y dentro de esta violencia la religión tiene un papel más y más importante hay ciertos nacionalismos que se cargan de temas religiosos mucho más que antes es el caso en el mundo del Medio Oriente o del Oriente el movimiento Chechen es un movimiento más y más musulmán y no únicamente nacionalista y yo fui hace muy poco en Israel para mí la sorpresa fue la fuerza del mesianismo sionista es decir la fuerza política de actores que son violentos que matan que matan que matan a Arabes que matan a Arabín que matan entonces el nacionalismo se puede encargar de la religión y hoy día para entender algo en lo que ocurre en el Medio Oriente hay que conocer la distinción y las oposiciones la oposición entre los sunitas y los shiitas y no únicamente hablar del mundo de la identidad nacional araba pero las identidades nacionales existen pero se mezclan o son a veces dominadas por dimensiones más religiosas el segundo punto es el tema del individualismo con sus dos dimensiones subjetividad individual de un lado y cálculo económico del otro lado para decirlo así lo que me llama la atención es que hoy día hay más y más importancia de la subjetividad personal y eso aparece muy claramente cuando nosotros nos interesamos al martirismo es decir el hecho que hay actores que dan su vida que quieren morir en la violencia eso ha empezado de mi punto de vista en el Irán de la revolución y de la guerra Irán-Iraq con un movimiento que uno de nuestros amigos Kosoq Kava ha muy bien estudiado se llama el movimiento Basij miles y miles de jóvenes que van a dar su vida combatir con las fuerzas armadas del Irán en fronte del Irak y estos jóvenes saben que es un suicidio que van a morir quieren morir y quieren morir porque consideran que la revolución no es un éxito que se fracasa la idea de la revolución y que hay que saltar en otro mundo es decir que este individualismo que está tomado encargado por actores colectivos sí pero es un individualismo es algo que tiene mucho a que ver con la idea que no es en este mundo que las cosas van a ser buenas y eso es muy diferente de lo que era el caso antes en violencia política más clásica este individualismo aparece también en el hecho que ciertos actores de esta violencia quieren ser conocidos al nivel de un país o del mundo por sus actos como héroe por ejemplo hay un terrorista en Francia que se llamaba Mehra Mohamed Mehra que ha matado jóvenes tres o cuatro soldados y después tres o cuatro niños judíos y un profesor judío con una cámara GoPro así de tal manera que directamente él puede comunicar con él las redes sociales que son conectadas con esta cámara de tal manera que él es un héroe se sabe en todo el mundo que él está haciendo una cosa de este tipo a veces este individualismo particular se transforma en crueldad es decir la violencia por la violencia hay siempre en la guerra violencia por la violencia placer de matar eso ha siempre existido pero me parece que hoy día en ciertas experiencias hay una mezcla de crueldad para introducir el terror el terror para que la gente tiene miedo y en el mismo tiempo esta crueldad tiene una función de placer y eso significa que la violencia es un fin en sí del otro lado la otra importancia del individualismo es en el hecho que la violencia puede darte dinero que la violencia es una manera de ganar tu vida y de ganar bien tu vida y por eso me parece que hay una conexión en el punto que yo no voy a discutir porque Frederic Massé le va a decir mucho mejor que yo pienso yo pero hay una relación entre este individualismo creciente y la criminalización de la violencia es decir que si hay más y más tráfico de droga y de otras cosas eso tiene que ver también con el hecho que en la violencia tú puedes satisfecer tu individualismo de consumador de persona que necesita que quieres más y más dinero para decirlo de manera un poco sintética me parece que hoy hay varias formas de violencia hay individualismo mucho más que antes de un lado en términos de más subjetividad exacerbada incluyendo ciertas formas de crueldad y de otro lado en la relación con el dinero o con el cálculo económico individual que eso no era tan importante tal vez en las violencias de ayer y para acabar mis 20 minutos si, si para acabar yo quiero decir que debemos modificar nuestras maneras de analizar la violencia porque el cuadro del Estado Nacional y de las relaciones internacionales es el mismo cuadro es el cuadro westfalliano si quiere este cuadro no funciona bien mucho mejor considerar la violencia como un fenómeno global es decir con una violencia aunque muy limitada muy localizada en una situación para entenderla es importante de tomar en cuenta lógicas que son mucho más al de la del Estado Nacional es lo que para para decir otra vez el nombre de Ulrich Beck el que este sociólogo alemán llamaba pensar en las categorías del cosmopolitismo metodológico saber que la violencia local tiene algo que ver con hay muchas cosas con riesgos globales con tráficos mundiales con la economía neoliberal con la existencia de redes planetarias la existencia de diásporas etcétera etcétera entonces no voy a hablar mucho más mi conclusión es que para pensar la violencia debemos introducir nuevas ideas que tal vez pueden ayudar a pensar también la violencia de ayer pero que a mí de mi sentido significa que la violencia ha cambiado es decir la importancia de la religión no siempre pero en muchas situaciones la importancia es decir garantes metasociales que explican la acción en segundo punto la el individualismo en sus dimensión subjetivas y instrumentales para ser un poco sintético y el hecho que hoy día debemos pensar global y no únicamente en el cuadro del Estado colombiano o del Estado francés o qué sé yo bueno muchas gracias muchas gracias Ricardo buenos días a todas y a todos el punto sí el punto mío es el siguiente digamos que la hipótesis o la tesis es que con el fin del conflicto armado asistimos a la desaparición progresiva de los actores armados criminales y al fortalecimiento de los actores criminales armados es decir que teníamos actores armados que en algún momento se criminalizaron y hoy en día lo que tenemos son actores que son primero actores criminales que están armados y eso esa diferencia que voy a explicar que es un poco simplista tiene implicaciones para el postconflicto es un fenómeno que no es nuevo es un fenómeno que tampoco se produce o sucede de la noche a la mañana y es un fenómeno que no fue tampoco que no es lineal pero yo creo que si lo miramos con digamos la lente un poco más atrás yo creo que esta salida del conflicto armado podría explicarse un poco mejor o resumirse un poco a través de esto primero la evolución de los actores armados criminales teníamos un movimiento guerrillero que se desmoviliza esa desmovilización no significa que pasa de las armas a lo político porque la guerrilla siempre tuvo ese argumento de que estaban en política sino que requerían usar la violencia para poder actuar en política sino que hoy en día entonces con esta desmovilización con esa transformación del partido político van a seguir actuando en política sin el uso de las armas obviamente vamos a tener algunas disidencias y algunas criminalizaciones de este grupo pero yo sí creo que esas disidencias o esa criminalización que ya no es nueva repito va a ser residual poco a poco por otro lado tenemos o tuvimos digamos la desmovilización de los grupos paramilitares y esa evolución de esos grupos esa transformación a mi modo de ver y para sin entrar demasiado en el debate podemos discutir después pero yo creo que es una transformación que no significa necesariamente el resurgimiento de los paramilitares es decir que no soy de los que hablan del neoparamitarismo yo creo que esa transformación se debe a muchos factores pero la naturaleza misma del fenómeno paramilitar ha cambiado hoy en día esos grupos no son contrainsurgentes esos grupos no son paramilitares en el sentido etimológico de la palabra esos grupos que de alguna manera fueron enemigos complementarios con la guerrilla enemigos complementarios es un concepto que desarrolló Germain Tillon en Francia hace muchos años pero eran enemigos complementarios y creo que hoy en día esos grupos armados post desmovilización ya no son ni enemigos ni complementarios con la guerrilla entonces mi punto es que yo creo que asistimos cuando pasamos de grupos armados criminales a grupos criminales armados asistimos a una mafialización de esos grupos hoy en día lo que tenemos son mafias en armas y son mafias en armas que siguen controlando y de pronto van a fortalecerse en algunas enclaves mafiosas esas mafias no son nuevas siempre hubo mafias en Colombia pero esas mafias en armas benefician de un aprendizaje militar tanto en la guerrilla como en los grupos paramilitares y sobre todo tienen recursos económicos que les permiten no necesariamente reconvertir antiguos guerrilleros o antiguos paramilitares en miembros de esos grupos pero tienen una capacidad de reclutamiento que hace que obviamente pueden tener un futuro en este país para retomar un poco lo que decía o algunos análisis de Chartilli esas mafias en armas son un poco la combinación del entreponero político con el experto de la violencia esas transformaciones esas consolidaciones de mafias en armas tienen implicaciones a nivel de la violencia yo creo que el posconflicto colombiano no va a significar mucho más violencia pero tampoco mucho menos es una transformación pero no necesariamente cuantitativa sino cualitativa esa transformación significa que hay tres elementos que permiten entender un poco mejor esas dinámicas mafiosas primero la invisibilización de esos grupos o digamos la voluntad de no llamar la atención de las fuerzas públicas las guerrillas cometían actos querían publicidad los paramilitares también tenían una página de internet hoy en día esos grupos lo último que quieren es llamar la atención es un poco la ley del silencio también entonces asistimos o vamos a tener una violencia menos visible una violencia menos letal no significa necesariamente menos violencia a nivel digamos cualitativo a nivel cuantitativo sí pero es una violencia diferente obviamente en este momento en Colombia asistimos a asesinatos de líderes sociales yo no desconozco el carácter si creo que es sistemático pero este carácter sistemático de asesinato de algunos líderes de organizaciones sociales de defensores de los derechos humanos no significa a mi modo de ver que haya o digamos que no es porque hay una sistematización que asistimos necesariamente a un resurgimiento del paramilitarismo en Colombia el segundo criterio digamos para calificar esas esas mafias en armas son las culuzonias o lo que Michel Dobry llamaba transacciones colusivas el fenómeno paramilitar para retomar una expresión de Pierre Gassner que lo utilizo para otro contexto fue a mi modo de ver un doble fenómeno por un lado una barbarización de los burgueses y por otro lado un aburguesamiento de los bárbaros hoy en día esos grupos armados esos grupos criminales armados perdón ya no necesitan o ya no quieren aburguesarse y los burgueses ya no necesitan barbarizarse para lograr a sus fines y esta digamos esta evolución tiene también una implicación a nivel de la manera como controlan o como evolucionan en las regiones y también en las ciudades esos grupos gestionan la mano de obra en muchas zonas esos grupos no requieren usar una violencia o una amenaza demasiado visible porque además benefician en algunos casos de cierto apoyo de la población en el sentido es que son ellos que proveen trabajo son ellos que gestionan esos trabajos pero esos grupos también el control o el involucramiento que tienen en las economías legales grises ilegales ha cambiado o está cambiando en comparación con lo que sucedía antes con los grupos guerrilleros o con los grupos paramilitares y voy a tomar solamente un ejemplo el ejemplo de la minería ilegal hoy en día los estudios recientes que analizan un poco esa evolución muestran que la manera como el oro está sacado comercializado exportado de Colombia difiere de lo que existía antes antes había a veces control de algunas minas había extorsión por parte de grupos armados a las empresas a las comunidades mineras hoy en día son más mafias o redes mafiosas que tienen acuerdos con grupos armados pero que también mezclan algunos funcionarios públicos ex militares ex policías ex tesoreros ex alcaldes y que a través de redes mafiosas como existen por ejemplo en sur oeste colombiano sacan el oro y lo legalizan y lo exportan esta evolución entonces de los actores armados criminales a los actores criminales armados tiene implicaciones para el postconflicto hay muchas implicaciones pero me voy a enfocar en algunas implicaciones que tienen que ver con cómo luchar contra este fenómeno primero hay que reconocer la naturaleza de este fenómeno son actores principalmente criminales pero con una capacidad militar entonces son actores crimino militares crimino primero porque la naturaleza misma del fenómeno es criminal aunque tengan una capacidad militar que a veces engaña y hace pensar que son actores militares criminales eso significa que a nivel por ejemplo de cómo combatir con esos grupos hay que poner mucho más el énfasis en la inteligencia que en la capacidad técnica digamos pura del ejército o de la armada de combatir a esos grupos el segundo elemento o la segunda implicación es que hay que mirar quién o quiénes están detrás de esos grupos a veces esos grupos o esas mafias tienen un nivel de autonomía bastante grande pero en otros casos dependiendo de las regiones hay actores económicos políticos que siguen detrás de esos grupos entonces cortar la cabeza del grupo a veces no tiene mucha mucha digamos no ofrece muchos resultados puede ser interesante pero seguimos mirando cómo a pesar de las capturas de algunas personas importantes de esas estructuras esas estructuras mismas siguen prosperando siguen creciendo evolucionando en el país entonces hay que mirarlo de manera un poco diferente y mirar efectivamente hay muchos ejemplos en el mundo de cómo combatir esas redes criminales esas redes mafiosas aunque obviamente es un trabajo mucho más largo y que no tiene resultados visibles necesariamente a corto plazo el tercer o la tercera implicación es a nivel de la presencia del estado o de la fuerza pública en los territorios tanto en las ciudades como en las regiones muchas veces se habla de la presencia de la necesidad de tener una fuerza pública más presente en esos territorios pero yo creo que obviamente es necesario que la fuerza pública esté presente pero el punto aquí me parece más bien un problema de confianza si tenemos una fuerza pública presente pero que no logra tener cierta confianza establecer confianza con la población civil vamos a seguir con una fuerza pública inoperante y a veces la presencia inclusive demasiado importante de la fuerza pública puede ser contraproducente si efectivamente se percibe como una fuerza de ocupación en su propio país entonces por ejemplo en algunas ciudades antes una ciudad como Medellín en algunas comunas la fuerza pública ni siquiera podía entrar en esas zonas hoy en día la fuerza pública puede entrar pero a veces el problema no es que esté o no esté uno puede entrar y estar ahí pero si no hay cierta confianza si no uno entiende y no sabe exactamente lo que pasa uno se convierte en totalmente inoperante y en las regiones también Eduardo mencionaba el caso de Nicaragua y es cierto que en Nicaragua hoy en día hay tasas de homicidio las más bajas de Centroamérica y hay muchas explicaciones pero una de esas explicaciones es que la transición en Nicaragua de las estructuras militares y de policía fue más suave que en otros países porque los sandinistas cuando hubo los acuerdos negociaron para seguir digamos al frente de la fuerza y había una policía comunitaria bastante sólida bastante en el terreno esa presencia los expertos ahí dicen que explica en parte porque gracias a esa policía comunitaria hay niveles de violencia menor o menores en Nicaragua que en los otros países que tiene como implicación para Colombia que seguramente vamos a necesitar no solamente presencia sino más confianza y esa confianza a mi modo de ver pasa por la integración de algunos miembros de la guerrilla en algunas estructuras híbridas transitorias de seguridad para poder en algunas regiones no en todas generar obtener cierta confianza vis-à-vis de la población se mencionó hace dos tres meses el tema también de la presencia de personas de las FARC de excombatientes de las FARC no solamente en la unidad de protección sino también la posibilidad de crear algunas empresas de seguridad privada eso me parece una mala digamos solución y si miramos los casos centroamericanos vemos por ejemplo como en Guatemala como en El Salvador la creación de esas empresas de seguridad privada compuestas muchas veces de antiguos o militares o guerrilleros o miembros de movimientos de autodefensas ha no es el único factor pero ha contribuido a aumentar la violencia aumentar la inseguridad en esos países entonces yo sí creo que esa presencia esa confianza que se requieren para precisamente entender mejor esas redes mafiosas actuar mejor conjuntamente con la población no pasa por la creación de otras estructuras privadas armadas que tendrían a mi modo de ver un efecto bastante nefasto entonces en conclusión yo creo que obviamente que cuando hablo de la transición o de la evolución de actores armados criminales a actores criminales armados no desconozco que también durante el conflicto había actores criminales armados y que mañana también vamos a seguir teniendo actores armados criminales pero en grandes razos yo creo que es lo que se puede observar y esta evolución significa entonces que vamos a tener algunas enclaves mafiosas vamos a tener de pronto lo que para retomar una expresión de Claire Sterling una pax mafiosa en Colombia que tiene implicaciones muchas veces miramos la violencia o la transición de la guerra a la paz como la transición de una violencia estructurada a una violencia anárquica cuando uno mira lo de Centroamérica hay muchos análisis que retoman esa esa dialéctica pero yo creo que esa pax mafiosa o esa transición o esa evolución hacia una pax mafiosa no la podemos mirar solamente a través de este prisma de violencia organizada o violencia anárquica porque esas mafias en armas esas redes mafiosas controlan de alguna manera la violencia pero es una violencia organizada es decir que en ambos casos tenemos una violencia organizada obviamente yo prefiero mil veces una pax mafiosa o una guerra o un conflicto abierto lo que sí creo es que si miramos y si seguimos analizando reflexionando alrededor de este fenómeno alrededor de las dinámicas actuales yo creo que se requiere digamos seguir reflexionando seguir debatiendo los términos que utilizamos para caracterizar esos actores para caracterizar esa violencia muchas veces o a veces digamos que en algunos debates la gente piensa son debates semánticos que tienen muchas implicaciones yo sí creo que es importante seguir discutiendo seguir analizando para tener una aproximación más digamos o menos confusa de la realidad y para poder ofrecer ojalá a los políticos algunas categorías que puedan ser útiles para luchar contra esta violencia que se está transformando muchas gracias bueno buenos días a todas a todos me habría gustado empezar para agradecer los organizadores de esta jornada es un placer de estar aquí es la primera vez entonces para darme esa ocasión de intercambiar hay muchos cielos en los pies y bueno a Eduardo Ricardo la fundación la embajada para este trabajo bueno voy a hacer un trabajo un acto de sacrificio creo voy a cortar un poco mi intervención en un resto anarquista por el acto porque yo tengo muchas cosas a decir pero tenemos retraso ¿no? y bueno y vamos a ver si si yo puedo desarrollar todo eso entonces me yo yo quería responder a la pregunta del panel metamorfosis y expansión de la violencia e intentar de entender un poco la violencia hoy no dentro de un marco de especialización no soy especialista de violencia en América del Sur entonces lo siento disculpas por quizás pasar un poco al lado de esos asuntos pero me habría gustado un poco entender que podría significar con mucha modestía y unas hipótesis la transformación de la violencia hoy en un mundo más occidental es decir yo voy a hablar más de Francia España y Europa occidental pero quizás vamos a encontrar unas pistas de comparación porque es la idea es la idea de hacer eso yo voy a presentar unos datos de reflexión empírica porque yo creo que necesitamos los sociólogos de repasar por el terreno por el trabajo del campo porque me da la impresión con la bibliografía que existe que hay muchos conceptos que circulan radicalización por ejemplo pero que no entramos demasiado en los detalles y cuando escucho que se ha dicho antes en Colombia por ejemplo la cuestión del territorio y del actor es decir que esos procesos que definimos o llamamos radicalización violencia política no sé qué pasan por territorios y actores y tenemos que quizás reencontrar esa dimensión y ver un poco qué está pasando concretamente muy empíricamente hoy con esos procesos quizás con una violencia conceptual abandonar unos cuadros que ya existen y que no nos permitan concretamente ver lo que está pasando realmente porque tenemos cuadros intelectuales que nos han formado repertorio de acción por ejemplo pero lo que voy a explicar es que no funciona en realidad en mi observación no es una observación general entonces trabajamos con Ricardo Eduardo Yvonne Michel Sabrina sobre dos proyectos para mí muy importantes porque nos permitan de reencontrar esa dimensión empírica hipótesis cero como lo decía Howard Becker es decir una reflexión sobre las salidas de la violencia es un trabajo colectivo y un panel internacional panel Exiting Violence que es una ocasión para nosotros mi equipo trabajamos en el sur de Francia y en España por una razón muy sencilla es que es unos territorios que tienen una historia de violencia y es difícil de estudiar la violencia sin violencia o de estudiar la violencia a distancia sin ver la violencia que está pasando es decir hablamos mucho de violencia pero si no las vemos si no la estudiamos si la conceptualizamos sin verla es un problema de metodología entonces salimos de un contexto histórico que es el sur de Francia y de España que es interesante porque permita también de explorar el paradigma que ha presentado Michel es decir la transformación radical del cuadro de la violencia y la desaparición o sufrimiento del Estado Nacional es decir que vemos que en España por ejemplo que es un país con una larga historia de terrorismo nacionalista este concepto ha casi desaparecido con la salida de la violencia y se mezcla una violencia hiper individualizada por abajo una transformación de la violencia por el actor por el terremondialismo con una violencia urbana que pues es difícil a cualificar con los cuadros clásicos y por arriba con el islam radical y en Francia o la extrema izquierda también es decir que se mezclan formas diferentes de violencia que tenemos mucha dificultad a definir y que es a la vez hiper local super localizado y hiper global por ejemplo en mi región en Toulouse tenemos un pueblo de 12.000 habitantes es casi nada al nivel de una metropole urbana y hay no sé 50 radicalizados y no sabemos por qué porque hay a la vez una interferencia entre dos dimensiones totalmente radicales hiper local y hiper global y en España es un poco la misma cosa entonces ¿de qué hablamos? hablamos para mí pero no es un ejercicio de estilo de estilo intelectual para mí vivimos un turn como decir muchos turn digital turn postcolonial turn en la sociología pero creo que vivimos porque si estudiamos el terrorismo por ejemplo vasco o el terrorismo o la violencia política clásica pasamos de una causa política objetiva a una algo de muy impersonal que era algo bastante impersonal a algo de mucho más personal individualizado súper personalizado con la cuestión de la religión o con la cuestión del antisistema o de contrasistema es decir una lógica en unas trayectorias de erradicación de la sociedad sin salida posible y para mí es importante porque ya teníamos este efecto por ejemplo en País Vasco los analistas han seguido hablar de terrorismo durante años y años pero ya a fin de los años 80 ya no era terrorismo era otra cosa era una violencia de baja intensidad pero una violencia bastante autónoma en la calle es decir que el post conflicto quizás puede significar una aceptación de otra violencia es decir que tenemos que pensar que el post conflicto debe asumir otra forma de violencia es una idea y la otra lección del País Vasco es la que para mí es fundamental también con el radicalismo religioso en Francia es la importancia de las familias y de la antropología familiar es decir que cuando intentamos estudiar las salidas de violencia bueno podemos hablar de política institucional de política del policing de la represión de políticas públicas pero la autopolítica del actor y la autopolítica del actor dentro de su círculo familiar es muy fundamental es decir este trabajo crítico dentro de una familia por ejemplo en País Vasco de de dramatización de la cuestión de la violencia por cansada por casarse fundar una familia no aceptar al final la violencia por la violencia es decir este trabajo crítico dentro de la familia es la misma cosa en los pequeños grupos de radicalizados en Francia es decir el trabajo de los hermanos de las hermanas de la madre del padre esta capacidad del actor ha empezado un trabajo crítico porque las políticas públicas no pueden entrar en esos detalles por razones políticas que son bastante fáciles a demostrar entonces lo decía Michelle yo vivo en Toulouse y en Toulouse ha pasado algo de muy importante en 2012 Mohamed Merah es un joven de 24 años que vivía en dos barrios de mi casa y que un lunes por la mañana se levantó con un scooter una cámara GoPro un proyecto de expresivista increíble de construcción de su grandeza y ha decidido matar tres niños en una escuela judía y tres militares en Montauban al lado de Toulouse ha sido un choque fundamental en la sociedad francesa y en Toulouse en particular pero más para mí un paso en una forma de violencia muy nueva es decir una violencia con dos aspectos que las instituciones políticas públicas sufren a definir y a tomar en cuenta y a regular es decir una forma de subjetivación que se ha transformado en un trabajo contra institucional anti institucional radicalmente institucional sin posibilidad de negociación es decir que la función del suicidio por ejemplo ha sido fundamental cuando hubo una negociación entre Mohamed Merah y las fuerzas de policía ha sido un fracaso había decidido de morir y ha tomado tiempo de exposición mediática para pasar un mensaje pero al final la solución era la muerte es decir que donde negociamos sobre a qué nivel podemos centrar en este proyecto hiper radicalizado y la segunda dimensión es la expresividad es decir esa capacidad de terrorización por su mismo por su trabajo individual es decir que es una forma difícil a regular tres cuestiones para mí para nosotros de investigación la primera estudiar en profundidad los territorios y la construcción de esos procesos individuales a partir de la antropología de las familias empezamos en el norte de Toulouse a entrar con datos difíciles de acceder y vemos que por ejemplo hay algo que se está pasando en los adolescentes y postadolescentes en la dificultad de construir es decir una pareja con un convertir no sé cómo se dice alguien que ha aceptado la religión muy recientemente sin conocer la religión y con una influencia sobre alguien que por amor con la dificultad del amor en la la perioda de adolescencia esa pareja construye un proyecto totalmente loco un poco la Bonnie and Clyde de destruir la sociedad francesa es decir que por ejemplo los que trabajan sobre el trabajo social clásico no entienden nada a eso hiperafectividad deconstrucción de sumismo hiperconectividad y proyecto religioso entonces difícil a regular y la bueno tenemos por ejemplo una hipótesis para salida de la violencia es el trabajo social y la formación del trabajo social a esos aspectos porque las soluciones hoy son lejos de la solución la segunda dimensión son efectivamente los territorios pequeñas ciudades como yo he visto tu trabajo por ejemplo esa localización de la intensidad de la violencia a través de una historia local por ejemplo en el norte de Toulouse hay una dimensión fundamental es la historia colonial y en particular la relación con algería es decir que esos jóvenes reinventan una memoria histórica hay que testar esa hipótesis pero hay una historia larga que se reinventa a partir por ejemplo de la situación del padre como del país vasco es decir de los padres que han aceptado una situación de dominación por ejemplo como pequeños trabajadores en los campos de frutas de legumbres de todo eso y los niños dicen tú has aceptado eso yo no voy a aceptar eso es también un proceso de histerización de la violencia a partir de lo que se dice en las prisones por ejemplo es vamos a hacer un delirium a la Mohammed Merah es decir esa hiper expresividad de la situación lo que implica para los medios de comunicación y los sociólogos los que interpretan la violencia de explicar las cosas y de no entrar en esa esterilización mediática por ejemplo otra solución pues yo podría hablar del proceso digital también que gastamos mucho dinero para nada para entender la autora no significa nada porque efectivamente el proceso o la intensidad de la violencia en internet pone muchas preguntas y hacemos muchos errores y al final tercer punto es la capacidad de las instituciones actualmente en Francia es una pánica total una pánica moral es decir intentar lo que yo decía antes una definición adecuada de la situación y no únicamente política y no únicamente utilizando los viejos cuadros de la violencia política eso no es eso no es política y por ejemplo la tentación a definir la violencia por la psicología o la psiquiatría también que es una grande tentación es decir por la locura excluir al actor de su sentido y de no querer entender este proceso que molesta los viejos cuadros gracias vamos a recibir voy a tratar de señalar algunos de los temas que ustedes mencionan en sus comentarios o preguntas para estimular un poco la discusión aunque creo que hay bastantes puntos para que esta discusión se desarrolle antes de darle la palabra a Ivonne que la solicitó los demás miembros del antes de darle la palabra a Ivonne quisiera mencionar muy brevemente un tema que me parece que anuda muchísimo la discusión en el día de hoy relacionado fuertemente con algo que mencionó Gonzalo en el caso colombiano pero también lo acaba de señalar Jerome lo señala Michelle también para otros casos y es en escenarios de prolongación de situaciones violentas cómo se construyen órdenes al interior de la sociedad y cómo la socialización de familias de grupos locales de comunidades se desarrolla alrededor de manifestaciones de violencia desarmar y por eso me parece que es un reto que supera las decisiones políticas o los acuerdos o lo que se pueda consignar en los acuerdos en otras palabras la manera como la violencia se inserta dentro de expresiones culturales mismas dentro de redes familiares dentro de formas de relacionarse entre grupos y entre personas prolongando su expresión y dificultando el encuentro hacia una salida estable de la violencia Ivón tenía un comentario por favor es para felicitar a los ponentes porque desde que van más de año y medio que estamos con Ricardo y otros especialmente con Ricardo construyendo la temática de este seminario de este coloquio perdón y como ustedes vieron lo organizamos el tema general es salir salidas de la violencia pero lo organizamos tres mesas la primera la transformación de la de la violencia metamorfosis de la violencia la segunda esta tarde sobre centrada sobre las cuestiones de la memoria y mañana sobre los temas de movimiento social participación social y política pero yo creo que la división es buena y se vio esta mañana que ahí puede haber una cierta diálogo espero que tengamos tiempo para ese diálogo ahora aunque era muy rico y muy compleja las ponencias dieron una visión bastante compleja y a veces contradictoria o por lo menos diversa variada de la situación colombiana especialmente en este momento pero yo quiero tendría mucho tema así que para hilar el diálogo uno que quisiera subrayar y proponer proponerlo a los ponentes a partir de algunas ponencias especialmente la de Frédéric Massé y la de Michel yo creo que la cosa de cómo Colombia se articula con las transformaciones de las violencias en el mundo de hoy en realidad en cierta manera la situación colombiana puede parecer muchas veces como un poco una anacrónica en relación con los procesos de paz en América Central todo eso pero en realidad Colombia ha sido precursor de esas transformaciones de la violencia de las cuales estamos hablando yo creo que en muchas cosas Colombia es precursora pero en este caso se ve muy bien que y Frédéric lo expuso muy bien la transformación de los grupos armados criminales en grupos criminales armados ya se estaba dando en este país desde hace mucho tiempo y la articulación con el contexto global digamos no se dio solamente a través de la comparación no se puede analizar solamente en la comparación con los procesos de paz en América Central que comparto con Frédéric con Eduardo esa experiencia y esa preocupación pero también hay todo el tema de que las violencias criminales que se dan en otras partes no se habló aquí de México pero se va a hablar de México esta tarde y mañana esta transformación de las violencias con las maras con la violencia del narcotráfico tiene aspectos que se dieron en Colombia desde hace mucho desde atrás por lo menos y con mucha razón se dice que México está viviendo lo que Colombia vivió ya desde los años 80 y quiero subrayar eso porque esto es una dimensión que tal vez no se analiza siempre en Colombia porque el nacionalismo metodológico funciona también aquí yo soy colombiano así que me culpo a mí mismo y colombiano de corazón y enamorado de Colombia como dice nuestro ministro de educación amigo nuestro y lo que quiero decir es que habría tal vez que desarrollar un poco más ese hilo en la transformación de las violencias y hay un punto hablamos de las maras que son un fenómeno totalmente transnacional hablamos del narcotráfico que es por definición transnacional y global y ustedes han leído posiblemente el libro de Roberto Saviano sobre ese aspecto y en el libro de Roberto Saviano habla mucho de Colombia otro aspecto que no se ha mencionado pero que tal vez tendremos desafortunadamente que interesarnos en él la corrupción generalizada de las instituciones y del Estado el fenómeno de Odebrecht que ahora está y tal vez esto se traduce por una paz mafiosa como dijo es posible pero se traduce también por muchos nuevos tipos de violencia de Estado en República Dominicana ya se siente en otras partes imagino también en Brasil imagino también no conozco Brasil mucho y hablando de paz mafiosa la expresión no vale nada para América Central y para México donde la violencia es peor hoy que en tiempo de conflicto armado en tiempo de conflicto armado yo me movía por todos lados en Guatemala hoy no lo puedo muchas gracias Ivonne yo creo que con esto damos la palabra ustedes me van solicitando el micrófono mis compañeros en la mesa en principio Eduardo me van diciendo y vamos circulando el micrófono bien hay varias preguntas del público yo quisiera comenzar con dos temas hay un tema que me parece que lleva a una lectura muy pesimista pero al mismo tiempo que me parece que hay que valorar históricamente que es la transformación de la violencia porque parecería que fuera inevitable la transformación de la violencia y eso no es así hay una experiencia histórica reciente que es el país vasco español donde el entorno de ira Jerry Batasuna bueno Michelle es un experto exigió a ETA abandonar las armas en el año 2012 a pesar de que ETA había desarrollado algunas negociaciones de paz con Rodríguez Zapatero en Argelia y con Aznar en Zúrich finalmente fue la presión de la sociedad civil del entorno de Tarra lo que llevó al abandono de las armas que se cumplió este año y hoy el país vasco español es una de las estadísticas es muy impresionante si la tasa de homicidios de Europa es 1.5 homicidios por cada mil habitantes por año España es uno de los países más pacíficos de toda Europa occidental incluido el país vasco ahí no hubo transformación de la violencia entonces yo lo que digo es que hay que mirar estos fenómenos de la transformación de la violencia pero al mismo tiempo no son inevitables y una política correcta puede llevar a que ese fenómeno no sea dramático que yo creo que es lo que estamos logrando con bastante éxito en Colombia lo segundo yo creo que las preguntas que me plantean es evidentemente el asesinato de líderes populares la presencia en zonas desocupadas por las FARC de otros grupos armados etcétera que yo creo que es un fenómeno obviamente inevitable porque hay grupos armados criminales con una agenda criminal con un portafolio criminal muy complejo donde no solamente están en el tráfico de drogas sino en la minería ilegal en la extorsión en el microtráfico de drogas etcétera con control territorial con control poblacional y hay fenómenos de ese orden pero yo lo que digamos lo que veo en el caso colombiano es que bueno primero tenemos el aparato militar y policial más importante de América Latina después de Brasil 500 mil hombres ese aparato militar y policial que se va a mantener estable durante 10 años luego comenzará la disminución donde pasaremos de un ejército de posconflicto a un ejército de disuasión defensiva pero va a ser un proceso de 10 años ese ejército y ese aparato policial pasaron ustedes saben de acuerdo con un estudio de la Universidad de Harvard hace 3 o 4 años sobre complejidad geográfica los 3 países más complejos geográficamente del mundo de acuerdo con este estudio son Afganistán la República Democrática del Congo y Colombia ambos con conflictos prolongados el control territorial es muy complejo en estos 3 países y mucho más cuando ese aparato militar y policial tenía que dispersarse en este territorio complejo y era muy difícil garantizar la seguridad Colombia no es uruguaya evidentemente pero ¿qué es lo que está pasando ahorita? que ese aparato militar y policial en primer término ya no tiene que dispersarse en un territorio de esa complejidad sino que ya se puede ubicar sobre las amenazas existentes con mucha más eficacia que en el pasado y sobre todo que el plan de pasar de fuerzas armadas de contrainsurgencia a fuerzas armadas para el posconflicto se está haciendo con un modelo de intervención integral insisto que ya no es la presencia solamente militar traumática sino una presencia integral del Estado y los planes de la paz regional son muy interesantes yo les recomiendo a todos un documento que es público que es la doctrina de Damasco de las fuerzas militares para el posconflicto que es muy interesante porque está siendo estudiado incluso en Irak en Afganistán en otras experiencias internacionales de seguir avanzando sobre cómo construir paz en posconflictos y la verdad es un documento que los va a sorprender a ustedes porque se trata de otro modelo radicalmente de fuerzas militares y de policía para garantizar no repetir la experiencia traumática de Centroamérica entonces digamos lo que yo veo es que no es ni inevitable la transformación de la violencia sí en algunos casos no en otros por qué sin unos y por qué no en otros es un tema que tenemos que discutir pero no es inevitable segundo no es inevitable tener un posconflicto traumático se puede tener un posconflicto a la nicaragüense extraordinariamente positivo y tercero Colombia aprendió el mundo y se están estudiando las experiencias internacionales y por eso creo que podemos hacer con mucha más seriedad la construcción del posconflicto en Colombia perfecto quien de ustedes es Michelle en el lugar la pregunta de Yvonne me interesa mucho es anacrónica la situación de la Colombia o no es anacrónica y lo que me llama la atención es que bueno si se trata de la criminalización no es anacrónico es así en todo el mundo si se trata de la globalización o de la necesidad de pensar global no es anacrónico si se trata de de la de otros temas aquí empiezan las dificultades para pensar en primer lugar me parece que no hay nada de religioso en lo que ocurre en este país y en muchos otros países hay más y más religiosidad bueno es un punto el segundo punto es que lo que me llama más la atención es que hoy día lo que queda un poco anacrónico son los aspectos clásicamente políticos de la guerrilla y si la paz funciona bien estos aspectos políticos van a ser transferidos del mundo de la lucha armada del conflicto armado al mundo político normal digamos y si eso es el caso lo que va a quedar va a ser el contrario del anacronismo el riesgo de la criminalización más fuerte y el riesgo de 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 una de una mexicanización digamos así de una mexicanización de la violencia es decir criminal con un estado débil pero el estado no me parece tan débil o tan bueno no voy a decir que el estado colombiano es maravilloso pero me parece que él tiene más recursos que el estado mexicano entonces para mí el tema interesante es qué va a ocurrir cuando la dimensión anacrónica política de la lucha armada van a desaparecer eso es a este momento el anacronismo va a acabar eso es mi manera de ver eso muchas gracias pues voy a intentar más que responder dialogar con con varias cosas primero yo no soy tan optimista como el profesor Eduardo Pizarro siempre es optimista siempre es optimista pues primero voy a insistir voy a enfatizar ese pesimismo relativo o no tan optimismo como el del profesor Pizarro con un tema que es el que yo manejo más y es por ejemplo la dimensión territorial uno mira el discurso mira y vuelve y lee el famoso discurso del comisionado Sergio Aramello sobre la paz territorial y el discurso como discurso es impecable muestra las dimensiones claras concretas y precisas de lo que ha pasado en la dimensión territorial del conflicto y muestra de manera clara y contundente los caminos para solucionar ese problema de la fragmentación territorial que ha dado lugar al conflicto armado colombiano entre otros factores y cuando hablo de fragmentación territorial no es solamente un problema de la geografía difícil sino de los problemas de articulación política de fragmentación política al interior del territorio es decir de representación de unas regiones sobre representación de otras etcétera 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 entonces el discurso es impecable pero la práctica no la práctica mire nada más un tema que trató María Victoria la forma en lo que denota el problema no es solamente que las zonas veredales de transición denoten lo que podría uno esperar del estado colombiano pereza problemas burocráticos que son típicos de todos los estados del mundo no es solamente un problema del estado colombiano pero lo que allí también estaba en el fondo era el profundo desprecio y menosprecio y mirar como ciudadanos de segunda tercera clase que por parte de algunos funcionarios del gobierno y del estado y la clase dirigente han tenido sobre los campesinos y la guerrillerada no podría ser la excepción al cabo que son campesinos en armas dicen ellos pero también fíjense que esa dimensión territorial también la otra parte no no ha progresado mucho con razón o sin razón ese es otro problema las FARC dijo las zonas de transición no son de transición aquí nos vamos a quedar con razón porque tienen problemas de seguridad porque no es bueno es bueno mantener la estructura de mando y control durante la transición etcétera 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 pero fíjense que la forma en como atacó la derecha ese fenómeno es la revisión de las repúblicas independientes y la forma en como la FARC concibe las zonas de transición es revisión de autodefensas comunistas porque aquí nos quedamos porque tenemos nuestras zonas seguras es decir que en términos de su relación con el territorio cognitivamente las partes discutieron cuatro años pero no cambiaron mucho ese es un un grave problema ahora yo sería optimista si viera Eduardo que las cosas caminan en la dirección de un cambio gradual de una actitud de cambio y yo veo que no hay esa actitud de cambio yo siempre siempre he luchado profesores Ivonne Michael sobre la pretendida excepcionalidad del caso colombiano yo cada vez que leo más sobre otras situaciones yo no encuentro tal excepcionalidad lo que sí encuentro es como en otras partes del mundo como el profesor Pecó que haya simultaneidad de diferentes conflictos que han alimentado y han permitido la reproducción del conflicto no quiere decir que sea que haya factores anacrónicos por ejemplo otro de mis temas de especialización en Colombia tenemos que al mismo tiempo definir el problema típico de la tierra en el sentido tradicional de estructura de la tenencia de la tierra concentrada a definir problemas de el control territorial en la nueva ruralidad de minería petróleo etcétera etcétera es decir tierra que es un problema clásico con dimensión territorial más allá de la concentración de la tierra sino del uso del suelo de la explotación de los recursos naturales pero el hecho que haya esa simultaneidad de conflictos diferentes no quiere decir que haya un anacronismo ni que sea un tema particular ahora sobre lo político ahí sí yo soy crítico ahí sí me preocupa mire lo siguiente se discutió cuatro años almiro y me le quito el sombrero que la FARC haya decidido de manera audaz y con grandes niveles de incertidumbre meterse en el proceso de negociación pero no avalo primero la celebración casi se te entera con lo que ciertas audiencias de izquierda están haciendo sobre la FARC eso me parece que al contrario le hace más daño a las FARC que a ellos mismos y segundo no nos digamos mentiras yo creo que hay demasiado optimismo porque en eso sí soy absolutamente contundente el proceso de negociación no sirve para solucionar el déficit de legitimidad política y social que ha tenido la izquierda legal en Colombia sobre todo la izquierda radical el proceso de negociación no sirve para eso si no lo lograron por las armas mucho menos en su otra ley que es marchas protestas y pequeños auditorios creo que el proceso de negociación no sirve para eso y veo con preocupación que si uno lee las tesis del partido comunista y las sesenta y pico tesis que van a discutir en el congreso constitutivo del partido de las FARC pues mucho menos porque hay casi que uno lee esa nueva versión reciclada de Granchi la construcción del sujeto histórico para 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 pues el nirvana y eso es bastante eso sí es un anacronismo gracias bueno creo que Frédric pide la palabra antes que después le doy la palabra Ana Véctor y algún comentario al respecto no tres tres comentarios y respuestas a algunas preguntas primero sobre el optimismo pues yo por ejemplo la la hipótesis de Pax Pagliosa yo pues yo la veo optimista sino que yo soy negativo en el sentido que yo veo la botella medio vacía y no medio llena pero yo sí lo repito prefiero una Pax mafiosa un conflicto armado con muchas muertes sobre el anacronismo yo creo que efectivamente Colombia es mucho menos anacrónico que lo que se pensaba y por ejemplo igualmente sobre esta mafialización o esas dinámicas mafiosas pues hay solamente que mirar lo que pasó en la ex Yugoslavia en Albania en Rusia en algunos casos y sin ir tan lejos miramos solamente el occidente boyacense hubo la famosa Pax Verde y esa Pax Verde a mi modo de ver ya son enclaves mafiosas donde el Estado está no tan presente donde hay algunos acuerdos algunas colusiones no hay violencia demasiado visible los asesinatos se hacen en los centros comerciales de Bogotá pero ahí pues por lo menos hasta la muerte de Caranza pues había una especie de Pax mafiosa en Colombia y otras zonas yo creo que ya están digamos en un poco de Pax mafiosa y contestando yo tengo dos preguntas sobre pues son relacionadas sobre el resurgimiento del paramilitarismo y sobre el asesinato de los líderes bueno yo voy a intentar de responder muy brevemente porque podríamos hablar dos horas de esto pero primero sobre el resurgimiento del paramilitarismo yo no creo que lo que sucede hoy en día a pesar de la gravedad del complejo y de lo grave significa un resurgimiento porque como lo dije hay una herencia hay una afiliación clara de esos grupos con los paramilitares pero que haya una afiliación no significa que sean los mismos otra vez repito ya no son contradisurgentes ya no son paramilitares en el sentido etimológico y esos grupos ya no quieren aborguizarse y la clase política tradicional sí puede recurrir o estar detrás de algunos asesinatos pero no diría que estamos en un proceso de barbarización como ocurrió con los paramilitares ahora la sistematización de los asesinatos de líderes sociales la pregunta si eso no finalmente hay un carácter político y si ese carácter político no significa que haya resurgimiento del paramilitarismo primero yo no usé la dialéctica política militar a propósito hablé de actores armados criminales y actores criminales armados el debate sobre si los paramilitares eran políticos la guerrilla solamente política es un debate complejo en el cual podemos entrar pero que creo que es un poco aparte también o no es exactamente lo mismo que yo quiero decir segundo si reconocemos el carácter digamos si esos asesinatos son de carácter político y que eso significa o ayuda a explicar el resurgimiento del paramilitarismo sería también hay que ser creo que reconocer que los paramilitares fueron políticos y muchos de los que dicen que eso es un carácter político eso es el resurgimiento del paramilitarismo negaban de cierta manera el cierto carácter político a los paramilitares entonces no concluyo que sí o que no yo digo que hay que ser a veces coherente con algunas comparaciones y si el carácter sistemático tampoco convierte necesariamente esos asesinatos en asesinatos políticos no estoy negando que en varios de esos asesinatos hay reivindicaciones políticas pero la sistematicidad no lo convierte necesariamente en político sino sería decir que el clan que está detrás del plan pistola es sistemático eso es político no creo entonces ahí creo que hay que tener hay que tener cierta prudencia no o sea no creo que haya resurgimiento de paramilitarismo yo creo que es diferente yo creo que a lo que asistimos aunque en este momento es muy pregnante yo creo que a medio plazo es algo residual residual la palabra es muy fea porque parece no dar importancia a esos asesinatos sí no quiero minimizar esa importancia pero yo sí creo que a medio plazo vamos a otra cosa y yo ojalá creo que no estamos en una repetición de ciclos sino que ojalá el paramilitarismo haya sido una paréntesis muy grave muy triste pero que no vayamos a tener una dinámica cíclica bueno voy a darle la palabra a María Victoria pero antes quisiera señalar algo que me pareció muy importante de la exposición de ella quisiera tal vez ligarlo también con lo que comentó Michelle Vibiorca María Victoria habló de la indiferencia de la sociedad colombiana frente a lo que está ocurriendo en las FARC y mencionó las situaciones en que se encuentran algunos campamentos y las condiciones difíciles yo quería señalar que es la misma indiferencia que tuvo la sociedad colombiana frente a la buena parte de la violencia debido a la altísima tasa de urbanización las ciudades vieron esto como algo que ocurría en zonas muy muy lejanas y lo están viendo ahora exactamente lo mismo están viviendo la misma indiferencia de los últimos 25 años 20 y 25 años frente a lo que está ocurriendo es decir algo que ya se firmó quizás Teófilo tiene razón pues sí esto recae el peso sobre comunidades campesinas frente a las cuales no ha habido tampoco una mayor preocupación por parte de la sociedad sin embargo paradójicamente frente a esta indiferencia del grueso de la sociedad colombiana está la alta tensión global fuera de Colombia hay una enorme tensión sobre lo que ocurre hay importancia hay una relevancia que hace algunas décadas probablemente no existía el tema se debate de manera que mientras nosotros miramos con indiferencia la experiencia colombiana tiene un eco global y hay una bueno una disonancia por lo menos entre estas dos cosas María Victoria quería hacer un comentario una cosa chiquitica porque yo quería pelear con Eduardo Pizarro pero no no voy a pelear pero le voy a decir algo yo siempre que lo oigo hablar a él pienso si vivimos en el mismo país yo creo que vivimos en países distintos Eduardo no yo creo que Eduardo y yo vivimos en países diferentes porque yo lo oigo hablar a él y yo digo se está refiriendo a Colombia pero desde donde lo mira entonces ahí viene una consideración puramente ontológica yo me pregunto desde donde mira uno el país yo pretendo yo soy antropóloga y a mí me interesa el sujeto me interesan los sujetos de los sujetos no se ha hablado hoy para nada se ha hablado de movimientos sociales de movimientos armados pero del sujeto no cuando uno se pregunta por el sujeto uno no habla de estadísticas ni de macro estadísticas ni de muertos ni de si los muertos bajaron o subieron no porque uno está preocupado por el sujeto ¿qué siente la gente con todo esto? yo quería decirle Eduardo yo me temo que todas tus consideraciones son muy desde el lado del gobierno bueno las mías no las mías son muy sencillas son desde los campamentos de las Farc yo estoy ubicada ahí y miro a ver qué es lo que pasa al mirar qué es lo que pasa encuentro un montón de cosas que no son propiamente positivas muchas sí otras no pero yo creo que ahí radica Eduardo la diferencia de lenguaje la diferencia de mirada desde donde se mira y simplemente quería poner eso un poquito en evidencia en este tipo de reuniones si predominan los politólogos vamos a hablar de cuestiones macros si predominan los antropólogos y aquí estamos en minoría el sujeto aparece tímidamente gracias bueno si predominan los historiadores entonces ah bueno tres tomas de historia ¿tú quieres hacer un comentario adicional? le doy la palabra aquí para encontrar una salida pacífica me parece que hay unas pistas interesantes a pesar de la excepcionalidad o la disonancia de la Colombia la cuestión del control social del territorio es importante a pesar de las configuraciones la capacidad de grupos a controlar un territorio los actores deliberantes que permita o no la deliberación dentro de los grupos y el cambio de los parámetros cognitivos y también la cuestión de las políticas públicas y de lo penal de la reintroducción o no de la aplicación o no de unas medidas a pesar de las diferencias de la historia en el país en el país por ejemplo las políticas penales han jugado un papel fundamental de calificar la violencia de terrorismo de baja intensidad a permitir al conflicto de generarse y continuar a seguir a pesar del cambio social fundamental es importante el lenguaje antes de darle la palabra a Eduardo y a Teófilo quería mencionar que hay un par de tres concretamente tres comentarios que nos remiten al tema de las víctimas y simplemente quería decir que no es que lo vamos a eludir sino que será objeto de discusiones esta tarde y el día de mañana así que por lo pronto digamos el tema lo trasladaremos a las mesas de mañana Teófilo Eduardo el derecho al pataleo no, no yo le diría a María Victoria que yo yo no hablo desde el punto de vista del Estado del Gobierno no hago parte del Gobierno no hago parte del Estado soy como todos ustedes un intelectual independiente crítico y no soy funcionario público y no hablo a nombre ni de la Fuerza Militar ni de Santos ni de Uribe ni de nadie pero más allá de eso yo digamos a mí me parece legítimo una mirada desde los campamentos de las FARC pero es una mirada que también tiene limitaciones profundas limitaciones cuando usted exponía cómo las FARC venden de los campamentos el proceso yo al mismo tiempo pensaba cómo lo están viendo desesgado delimitado y cuando entonces uno tiene que introducir las variables de los historiadores de los politólogos de otros para poder tener una visión mucho más integral en estos momentos te digo dos cosas María Victoria la primera sobre Colombia pesan dos grandes variables amenazas que tenemos que considerar para el futuro posconflicto la primera gran amenaza es que pasamos de 45 mil hectáreas de hoja de coca a 186 mil eso está generando un capital criminal dramático que puede afectar la seguridad del país en el futuro lo trágico de eso es que fueron las FARC las que estimularon a la población campesina a sembrar masivamente coca con el argumento de la sustitución de cultivos en muchas zonas del país las FARC desbarataron sus viveros y repartieron sus maticas de coca como ocurrió en Caquetá y en otras entonces las FARC ahora dicen nos tienen que garantizar la seguridad de nuestras zonas pero ellos crearon el monstruo estimulando la hoja de coca masivamente a las FARC también hay que llamarlas a la responsabilidad llamarlas a la responsabilidad porque este fenómeno de las 186 mil hectáreas de coca más que antes del plan Colombia es una amenaza a la futura orden público del país y está alimentando los grupos criminales y las FARC tienen una enorme responsabilidad y ellos tienen que asumir esas responsabilidades pero segundo problema que tenemos en Colombia futuro que tenemos que considerar que es la variable Venezuela es que Venezuela solamente tiene en el plano terrestre una frontera que es Colombia la frontera con Brasil es selva la frontera con Guyana es selva la única frontera real es es Colombia y si hay una guerra civil en Venezuela un colapso del régimen de Maduro de la revolución bolivariana etcétera esto va a tener implicaciones de desestabilización global de toda la zona y sobre todo de Colombia es una variable que tenemos que considerar incluso el sector más radical del ELN dice nosotros el 70% de los militares del ELN viven en la frontera colombo-venezolana el ELN como ustedes saben está adiestrando de las milicias bolivarianas con Diosdado Cabello y con el capitán de navío Rodríguez Chacín desde hace muchos años y este sector del ELN dice nuestro futuro no está en Quito sino en Caracas si hay una guerra civil en Venezuela nos vamos a trasladar masivamente para apoyar la revolución bolivariana entonces hay una variable externa que puede incidir mucho en la estabilidad de Colombia y en la estabilidad política interna yo creo que son temas de digamos ahí introduzco variables de pesimismo el capital criminal de las 200 mil hectáreas de coca y la desestabilización de Venezuela que puede impactar brutalmente a Colombia con migrantes ya tenemos ya tenemos por primera vez en la frontera lo que uno no veía en Colombia que son ya comienzan a haber campamentos de refugiados como en Siria o como en Irak con la llegada a masiva de venezolanos entonces digamos que el tema es complejo sin embargo yo creo que es muy importante mirar históricamente las estadísticas y mirar como estamos mejorando y yo creo que nosotros hemos aprendido lecciones muy dolorosas de muchos países del mundo y por eso yo creo que lo que se está diseñando en las fuerzas militares en el gobierno con acompañamiento de las FARC y de otros sectores nos permiten mirar con más optimismo de que no repitamos la experiencia trágica de Centroamérica pero bueno dos pequeñas opiniones una de carácter académico y la segunda más de carácter sobre la coyuntura la de carácter académico pues precisamente 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 ese ha sido ese diálogo dicotomía que plantea Toya sobre los politólogos y los sociólogos hablando de las grandes macroestructuras y los antropólogos hablando del sujeto es lo que me ha llevado a mí no sé si creyendo solucionar el problema entre lo macro y lo micro en la importancia de la dimensión territorial la importancia de la dimensión territorial no es tanto porque tenga que ver con la geografía del conflicto sino porque precisamente creo que en lo territorial es donde se cruza esas subjetividades concretas con problemas estructurales y creo que uno haciendo análisis territorial análisis específico de las dinámicas territoriales y locales permite esa dicotomía ahora que lo haya logrado esa es otra discusión pero creo que la dimensión espacial más que territorial espacial nos ata esa dicotomía sobre la parte coyuntural casi siempre últimamente en todos los foros sobre a los que me han invitado vuelven sobre preguntas coyunturales como lo de si lo que está pasando con los líderes sociales es un patrón o o no es un patrón y pues con el corazón en la mano tengo que decir que esa es una discusión inútil bizantina y necia lo mismo discutimos yo fui miembro de la unión patrótica lo mismo discutimos con la unión patrótica al Estado colombiano le dijimos que lo que estaba pasando con la unión patrótica era un patrón sistemático contra el proceso de negociación papapapapapapa y el Estado colombiano y sus diferentes gobiernos decían que no que era una serie de hechos aislados pues señores 40 años después mataron cuatro mil y todavía estamos averiguando si era un patrón o no era un patrón. Y no nos vuelve, sería un acto de irresponsabilidad supremo que nos volviéramos a meter en la misma discusión a propósito de lo que está pasando, tanto la izquierda insistiendo en que es sistemático y patrón, como el gobierno negándolo. Como quiera, contingente, aislado o patrón, van ciento y pico y eso es un problema muy grave, no solamente en el posconflicto, sino en cualquier sociedad decente. Gracias. Bueno, creo que con esta intervención que se refiere a un tema muy importante que seguiremos trabajando, que es el tema de la confianza, la confianza erosionada y la confianza que no sabemos cómo construir, sobre lo cual continuaremos en las horas de la tarde y el día de mañana.